Bien y bien y bien mis pequeños druos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, llegamos al sexto día de análisis de las tierras salvajes del Reign, quizás el día más importante de todos porque llegamos a las cartas multicolores, cartas que poseen varios colores y que normalmente tienen el mayor poder de cada colección, así que bueno, nos enfrentamos a un día muy duro, muy tenso porque va a haber muchas líneas de texto, así que ya sabéis, pido disculpas por adelantado si leo alguna mal, es bastante probable que ocurra, no, es seguro que vaya a ocurrir porque son muchísimas palabras, muchísimo texto, intento ir rápido porque esto se hace muy largo y seguro que algún fallo voy a cometer, así que pido perdón por adelantado y bueno, ya sabéis, vosotros lo estáis leyendo tranquilamente ahí delante en español, si comete algún fallo, no pasa nada tampoco y voy a hacer un análisis de cartas que no he leído nunca, ya sabéis que bueno, sí, algunas sí que he visto hace un par de semanas cuando salieron los primeros spoilers, vi alguna de estas cartas, pero el 90% de las cartas a lo mejor de la colección son totalmente nuevas para mí, como espero que también lo sean para vosotros y así tengamos una experiencia conjunta de descubrimiento y de, bueno, pues primeras impresiones de esta colección. Por supuesto también me centro sobre todo en estándar porque no puedo abarcar todos los formatos por desconocimiento total de algunos de ellos y también porque no puedo estar hablando de todos los formatos para cada una de las cartas, entonces bueno, nos vamos a centrar un poquito en estándar, si hay que comentar algo de algún otro formato, pues lo intentaré comentar de alguna manera y también y el formato limitado lo iré comentando un poco sobre la marcha, pero lo voy a resumir en lo siguiente, ¿vale? Para quitarme ya de en medio una cosa. Todas las raras y todas las míticas generalmente son bastante buenas en limitado. Ale, ya me he quitado el comentar todas las raras y todas las míticas para limitado porque en limitado lo que realmente es importante es ver las comunes y las poco comunes, ¿no? Bueno, vamos a intentar no perder mucho tiempo, voy a intentar comenzar lo más rápidamente posible, ya sabéis también que voy a intentar leerlo todo con mucha positividad para que veamos que realmente Magic está muy bien diseñado últimamente y que todas las cartas tienen algún tipo de salida, ya sea para estándar o para limitado o para el formato que sea, pero que están muy bien diseñadas en ese sentido y siempre son aprovechables, no como antiguamente, que de verdad que había muchas cartas que no valían prácticamente para nada, ¿no? Vea, no nos entretenemos, vamos a por ello echar una vez esta pequeña introducción de la colección que sale el 5 de septiembre en Magic Arena. Acólito Forestal, por 3, es un clérigo y humano, por cierto, se puede montar mazo de clérigos todavía en estándar, lo que pasa es que no sería con verde y de humanos también en estándar, lo que pasa es que no sería con verde, pero bueno, por 3 es un 2-2 que cuando el acólito forestal entra en el campo de batalla robas una carta, ¡ah! ¡Qué carta más buena! Las cartas que cuestan 3, son 2-2 y al entrar en el juego robas una carta, siempre han sido mínimamente jugables en estándar, en otros formatos también como pauper, bueno, en esta no es común, pauper es un formato de solo comunes y esta no es común, sino que es poco común, así que no, y en limitado también, por supuesto, pero es que además tiene una aventura que es verde, instantáneo, sanar las tierras, que dice, pon la carta de permanente objetivo de tu cementerio en la parte superior de tu biblioteca, una habilidad poco útil porque no da ventaja de cartas y, bueno, permanente es cualquier cosa que se quede sobre la mesa, para resumirlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues es una carta que no está mal del todo, en limitado, desde luego, es muy valiosa, en limitado está bastante bien porque la típica criatura buena de tu mazo que te la han matado, la puedes poner en el top del mazo y volver a robarla, por ejemplo, o alguna tierra que haya ido al cementerio o alguna carta que haya ido al cementerio que pueda ser interesante, la puedes recuperar, luego jugarla y, bueno, robas una carta buena en otra en juego, por 3 es un 2, tampoco está mal del todo. Como digo, es una pena que no vaya a pasar el corte para pauper porque no es legal en pauper, que es el formato de solo comunes, pero en estándar yo creo que no es demasiado buena. En estándar tenemos actualmente al menos una carta que hace algo parecido, ¿verdad? Que es la de cuando entra en juego robas una carta y ganas una vida, ve un juego muy residual, pero esta también es clérigo, así que, bueno, no la descartéis de todas maneras del todo para estándar porque podría llegar a ver un juego en algún mazo de ese estilo, aunque no es demasiado buena. Agatha del Caldero Vil, por 2 es un 1-1 rojo-verde, o sea, grul, bueno, lo que llamamos grul normalmente, brujo y humano, cuesta X menos activar las habilidades activadas de las criaturas que controlas, donde X es la fuerza de Agatha del Caldero Vil. Este efecto no puede reducir esos costes a menos de un maná. Vale, vemos que ella misma tiene un coste de 6 de activación de una habilidad, así que, como su fuerza base es 1, en principio, pues esto en lugar de costar 6 costaría 5, simplemente así, ¿no? Las otras, ella no, las otras criaturas que controlas obtienen más 1-1 y ganan las habilidades de arrollar y prisa hasta el final del turno. Yo creo que no es mala carta del todo para algún mazo que sea capaz de dopar a esta Agatha que le pueda dar más 3-3 y entonces ya con 4 de poder su habilidad solamente cuesta 2 y daría más 1-1 a arrollar y prisa a todas tus otras criaturas. Creo que la carta es menos mala de lo que parece a primera vista, porque a primera vista dices, ¿pero qué quieres por 2-1-1-1? Que no tiene ni prisa ni arrollar, ni gana fuerza ni resistencia por sí misma, ella misma no, y que hay que pagar, con la cual hay que pagar 6 de mana para que las demás ganen, pues un extra, un extra que está muy bien, más 1-1 a arrollar y prisa es bastante bueno. Entonces yo creo que va a haber mazos rojos, o bueno, puede haber mazos rojos-verdes que pudieran dopar esta Agatha y entonces a partir de ahí se convierte en una amenaza bastante bruta para típicos mazos grul agresivos. Qué pena que en estándar ahora mismo mazo grul agresivo está totalmente olvidado. No es una carta que parezca estar rota, pero parece que podría llegar a tener alguna forma de jugarse. Aquelarre desdeña hechizos, por 4 es un 2-3 vuela, cuidadito porque es brujo y es hada, hay unas cuantas hadas bastante buenas en esta colección. Yo creo que aún no hemos visto ninguna hada que realmente sea determinante, pero sí que hemos visto algunas que son buenas y alguna hada previa también hay en estándar, por cierto. 2-3 vuela por 4 de mana, cuando entra en juego cada oponente descarta una carta. Bueno, una habilidad que no está mal del todo, la ventaja de cartas pura, ella misma es una criatura y además le quita una carta al oponente por 4 de mana, no está mal, podría ser peor. Y de momento lo que hemos leído hasta ahora, que es la carta en sí, es una carta diseñada para limitado, para construir es muy flojita, 2-3 vuela no vas a ningún lado con él, por muy hada que sea, porque cuesta 4 de mana, cuesta muy alto, ¿no? Pero tiene aventura, vale, la aventura, que es instantáneo, de vuelta se llama, cuesta 3 y se regresa el hechizo objetivo a la mano de su propietario. Eso sirve para contrarrestar cosas. Lo de devolver un hechizo, las cartas que son hechizos son cuando se están lanzando antes de que se resuelvan, es decir, antes de que entren en juego si son un permanente o antes de que se resuelvan si son instantáneos, conjuros o lo que sea. Entonces es como una especie de contrahechizo que devuelve el contrahechizo del rival a la mano. Esa parte es buena, por 3 de mana es una especie de counter. Sí, lo devuelve la mano y lo puedes jugar otra vez, pero bueno, es tempo, ¿vale? Es una ventaja que tú obtienes, tú has gastado 3 de mana y a lo mejor has devuelto la mano del rival a algo que ha costado 5, 6, 7, 8, lo que sea, o una carta muy importante. Y luego la puedes jugar desde el exilio como a que las redes den hechizos, que no es 100% malo del todo como carta. Creo que es una carta que no se queda muy lejos de ser mínimamente jugable en estándar, pero no está. Lo que dije también en muchos días previos, ¿no? Muchas cartas no están diseñadas para ser jugables en estándar porque no pasan el corte de calidad, generalmente porque el coste es muy alto o porque la criatura es muy pequeña o cosas por el estilo. La carta tiene habilidades muy buenas y es muy interesante, pero está diseñada para limitado. ¿En limitado es buena? En limitado es buenísima. En limitado es muy, muy, muy buena. La primera parte, la de aventura, es muy buena, yo creo. Y si no, si no la vas a aprovechar y dices, pues juego directamente la criatura, que también está bastante bien. Dos, tres vuela por cuatro de mana es un pelín caro, pero la habilidad es bastante buena. Así que una carta muy interesante para limitado. Y, por cierto, una cosa que quiero destacar para el tema del limitado. En el formato limitado ya estamos empezando a ver, porque yo tenía mis dudas, de cómo íbamos a montar los mazos en limitado. Y parece que el juego ya nos está diciendo cómo debemos montarlos. El blanco habrá que jugarlo con el verde, el azul con el negro, ¿vale? El juego ya te está diciendo cómo tienes que montar tu mazo, ¿no? Por cierto, blanco y verde son colores amigos, al igual que el azul y el negro. El blanco tiene dos colores amigos, que son el verde y el azul. Así que seguramente en limitado estaremos jugando combinaciones de colores como blanco verde, blanco azul, azul negro. El negro también es amigo del rojo, así que azul negro, azul rojo. Parece que el juego va a querer que en esta colección, porque está diseñado así, ¿eh? No es porque, oh, capricho mío o lo que sea, no, no, es que se ve que está diseñado así porque las cartas son de esas combinaciones de colores. Que juguemos con las diez posibles combinaciones que existen en Magic de colores amigos, como por ejemplo también el rojo, que es amigo del verde y también del negro, así que veremos mazos rojos verdes, rojos negros, pero será prácticamente imposible que veamos combinaciones de colores enemigos porque parece que la colección no está diseñada en ese sentido. Así que seguramente nunca veamos el color rojo-blanco porque son enemigos o el blanco-negro que también son enemigos, ¿no? Bueno, tengo un vídeo, por cierto, si no sabéis de qué hablo de los colores amigos y enemigos y todo eso, todo eso está en el diseño del juego. Y tengo un vídeo, si lo buscáis en YouTube ponéis Magiblog, teca colores, os saldrá ese vídeo en el cual explico las combinaciones de colores, lo de los colores amigos, enemigos, los nombres de las combinaciones de colores, la historia, un poco de todo ese tema, ¿no? Que es muy interesante. Asesino a sueldo desalmado, por dos es un dos dos, es soldado y es humano, buenos tipos de criatura. El asesino a sueldo desalmado entra al campo de batalla con un contador más uno, más uno sobre él por cada criatura que murió bajo tu control este turno. Entonces, para mazos de tipo sacrificio, podría ser que esta carta entrase como por dos de mana, un 4-4, un 5-5 o lo que sea, no es imposible que funcionase de esa manera en algún tipo de mazo. Y luego es, además tiene aventura por un mana rojo, conjuro, eliminación mutua. La criatura objetivo que controlas hace una cantidad de daño igual a su fuerza a cualquier objetivo y luego la sacrificas. Evidentemente, como estoy comentando, es para mazos de sacrificio, o sea, esta carta puedes hacerla, por ejemplo, turno 3. Por un mana rojo, sí, vas a hacer que una criatura tuya se muera, ¿vale? Porque vas a tener que sacrificar, pero su fuerza la va a hacer en daño a una criatura del rival y matándola o al propio rival y haciéndole daño. Y luego este asesino va a entrar en juego no como un 2-2, sino como mínimo como un 3-3. Creo que esta carta es buena, creo que es decente, no es que sea la bomba, ¿no? Pero creo que es bastante jugable para ese hipotético mazo sacrificio que suele estar en estándar y además en muchas ocasiones suele ser de combinaciones de colores rojo-negro. Hemos visto muchos elementos muy buenos en esta colección para mazos de sacrificio y este es otro más. Me gusta mucho esta carta, creo que tiene bastante posibilidad de ser jugada en estándar. Y por cierto, en limitado, obviamente, también es decente. Cualquier cosa que pueda ser un removal, un anticriaturas, o que tenga sinergias, o que sea un 2x1, o cualquier cosa en limitado, pues siempre puede ser buena. Veluna gran borrasca. Ojo, rojo, azul-verde. Aquí se cae lo que había dicho antes. Verde-azul-rojo es la combinación Temur de colores en la cual, por ejemplo, pues el azul es enemigo del verde y del rojo. O sea, es una de las combinaciones de tres colores que son enemigos. El azul es enemigo del verde y del rojo. Bueno, entonces, normalmente en limitado tendemos a jugar mazos de dos colores, ¿de acuerdo? Así que esto sea de tres colores, seguramente, y además es mítica. No vais a tener esta carta nunca en vuestro mazo delimitado, porque es muy poco probable que os salga. Hablemos de estándar, ¿vale? Hablemos de construido. Tenemos que la veluna gran borrasca, es una criatura legendaria, noble y gigante, que por tres es ni más ni menos. Aquí empezamos fuerte, un 4-4 arroya. Ya solo con eso, por tres demanda un 4-4 arroya. Es una carta muy potente, ¿de acuerdo? Solo con eso. Es cierto que la combinación de colores Temur, verde, azul, roja, pues es una combinación difícil, pero hoy en día en estándar, teniendo 40.000 tipos de tierras dobles o triples y tierras que dan mana de cualquier color, esto lo puedes jugar con mucha facilidad. Vamos a ver, 4-4 arroya te cuesta, es que además tiene mil cosas más. Te cuesta aún o menos lanzar hechizos de permanente que tengan una aventura, o sea, obviamente diseñado para combinación de colores, o sea, para un mazo de aventuras, que por cierto, en el Drain original, en el mazo de aventuras fue rojo-azul-verde también. Bueno, y tienes además que la carta, por si fuese poco buena ya con esto, ya es muy buena, ¿eh? Con todo esto. Tiene además la posibilidad de jugarse como aventura por 5 de mana y hablación instantánea. A la aventura se llama. Mueles 7 cartas, que son un montón, para generar sinergias de cementerio, y luego pones en tu mano todas las cartas que tengan una aventura de entre las cartas molidas. Es decir, que mueres 7 y si salen 5 cartas, robas 5, ¿vale? Si salen 3, pues robas 3, pero es instantáneo. Un poquito alto el coste, pero claro, es que es muy bruto su poder. Esta carta es tremenda, ¿vale? O sea, mazo de aventuras rojo-azul-verde, solo con esta veluna gran borrasca ya es bastante contundente. Si estás en el tercer turno y la tienes en mano, juégala, ¿vale? Porque es legendaria, entonces vas a llevar 4 copias en este mazo. Y si luego en el quinto turno, pues ya tienes otra, pues ya la juegas, ¿vale? Como puedas, ¿no? Además suelen ser mazos con aceleración de mana. Me parece que es una carta bastante potente y una de las llaves para que el mazo de aventuras sea jugable en estándar. Bocazúcar devoradora. Por 4 es un pedazo, pero ¿qué es esto que es? O sea, este poder de criaturas. 6-6 amenaza y arrolla. Amenaza, ya sabéis, no puede ser bloqueada excepto por dos o más criaturas. Es decir, no podría ser nunca bloqueada por una sola criatura. Al comienzo de tu mantenimiento puedes sacrificar, puedes, no es obligatorio, sacrificar artefacto, encantamiento o ficha, lo que sería la habilidad de negociar en esta colección. Y si no lo haces, giras al Bocazúcar devoradora. Ah, vale. O sea, es un puedes, pero debes, ¿no? O sea, porque si no, se queda girado. Bueno, se gira el 6-6 amenaza, arrolla, si no sacrificas nada en tu mantenimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que vas a llevar, si llevas este Bocazúcar devoradora en un mazo, lo vas a llevar en un mazo en el cual, mazo de sacrificio, yo creo, en el cual no te importa sacrificar artefactos, encantamientos o fichas. Está diseñado para ello, ¿no? Por 4, ¿dónde quedó el Yuzhan Jim? Que por 4 era un 5-5 y era buenísimo, la mejor criatura de la historia de Magic durante la primera década del juego. Y ahora, venga, por 4 es un 6-6 arrolla amenaza, con una cosa que diréis, ah, pero tiene una desventaja muy grande. No, no. Esto de aquí puede no ser una desventaja, puede incluso ser una ventaja. Pero es que además, por si fuera poco, tiene, por cierto, negro, blanco, son colores enemigos. O sea que, lo que dije antes de que parece que el juego quiere obligarnos a jugar combinaciones de colores amigos, lo dije porque las tres primeras cartas eran combinaciones amigas de colores, pero no. Porque esta carta es una combinación de colores enemigo. Así que parece que va, quiere que juguemos todos los tipos de combinaciones de colores ya sean amigas o enemigas. Por cierto, antes dije, por error, me acabo de dar cuenta, dije que había 10 combinaciones de colores amigas. No, 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 me equivoqué. Hay 5 combinaciones de colores amigos y 5 enemigos, ¿de acuerdo? Que lo dije mal antes. Me equivoqué. No volverá a pasar. ¿Dónde estábamos aquí? Vale, entonces tiene además una parte de aventura, preparar la cena, que es un instantáneo de coste 2 que dice creas una ficha de humano 1-1 y una ficha de comida, que es brutal, es buenísima. O sea, es decir, esta carta está rotísima. Es totalmente, me parece que está totalmente desproporcionada, me parece buenísima. Tienes una parte de aventura que pone dos permanentes en mesa, que precisamente luego alimentan al boca azúcar devoradora esta, a la boca azúcar devoradora. Para un mazo sacrifice, solamente la parte instantánea para un mazo sacrifice ya es buena. Ya sería jugable para mazo sacrifice, porque tienes dos permanentes en mesa, un tokencito 1-1, una ficha de comida con las sinergias que eso pueda generar, además el token que pones de humano, y luego por solo 4 de mana, 6-6 arrolla amenaza. Esta carta es tan contundente que es prácticamente imposible que no vea juego en estándar. Así que, carta muy fuerte. Oye, estamos empezando muy fuerte las combinaciones multicolores de esta colección, con combinaciones de colores amigas y enemigas. Las tres primeras cartas, bueno, eran quizás más para limitado. Agatha del Calderovil es posible que no sea una buena carta para estándar, está ahí, ahí. Pero luego ya, en esta línea, nos hemos encontrado cartaza para mazo de sacrificio, cartaza para mazo de aventuras y cartaza para mazo de sacrificio otra vez. Lo que pasa es que este es negro-rojo y este es negro-blanco. Se puede hacer mazo de sacrificio negro-rojo-blanco también. O sea, si hay combinaciones de colores típicas de sacrificio, son negro-rojo, pero con blanco también. Así que, muy, muy, muy fuertes estas cartas. Vamos a continuar, que ya estoy empezando a emocionarme con las posibilidades de esta colección. caballero del pavor de bosque musgo. Por dos es un, ojo, todo cartazas de momento. Caballero humano, dos tipos de criatura con muchas sinergias en el estándar actual. Dos, tres, o sea, perdón, tres, dos, arroya, que es bastante para una criatura de coste dos. Y además es que tiene aventura. O sea, cuando muera, puedes lanzarlo desde tu cementerio como una aventura hasta el final de tu próximo turno. O sea, es decir, aunque se muera, lo vas a poder jugar como aventura y después de haberlo jugado como aventura, lo puedes volver a jugar como la carta que es, ¿no? Hasta el siguiente turno te dan el margen. ¿Y cómo es la aventura? Por dos de maná, eso sí, incolor y negro. Por cierto, el negro y el verde son colores enemigos, volvemos a lo de antes. Conjuro, robas una carta y pierdes una vida. O sea, que te ayuda a profundizar en el mazo. Esta carta es muy, muy, muy buena y es que no la veo como, o sea, no me imagino qué clase de formato estándar es aquel en el cual una carta de este estilo no se juega porque es una carta recurrente. Es una carta muy agresiva de segundo turno y que te da la posibilidad de volver a rejugarla en múltiples ocasiones sin casi perder ventaja de cartas. Bueno, mejor dicho no, ganando ventaja de cartas porque la exilias, robas carta, pierdes vida y la puedes volver a jugar otra vez si se vuelve a morir y el ciclo se repite, ¿no? Es una carta bastante, bastante, bastante potente. Eso sí, el problema que tiene requiere un mazo de colores verde-negros, pero es que además es caballero y es humano, o sea, lo tiene prácticamente todo. Otra cartaza tremenda. Cazador de galletas de jengibre, por 5, es un 5-5, gigante, por cierto, de tipo de criatura. Ahora mismo en estándar no hay sinergias de gigantes, pero podría haberlas en un futuro. Cuando el cazador de galletas de jengibre entra al juego, creas una ficha de comida. De momento, esto de aquí, lo que estamos viendo de la carta principal, no es súper destacable para estándar, ¿vale? Por 5-5-5 que crea una ficha de comida no es suficiente para estándar. Para limitado ya solo con esto es bastante bueno y lo bueno que tiene para estándar, vamos a ver si pasa el corte, es que tiene una aventura. Pequeño aperitivo, por 3, negro eso sí, cuidado, instantáneo, la criatura objetivo tiene menos 2, menos 2 al final del turno. Bueno, yo creo que pagar 3 de mana para un menos 2, menos 2 en estándar es flojo y pagar 5 para un 5-5 en estándar es flojo. Lo que pasa es que, o sea, combinado todo, para limitado es una cartaza muy, muy potente para limitado, para la, si llevas un mazo verde-negro, genial la carta, pero para estándar es flojita. A ver, Cinisia reina de la fiesta, por 2 es un 2-2 prisa, plebeyo y humano para mazo de humanos con rojo, que no es imposible. Celebración, ya sabéis, es una habilidad que se dispara cuando en tu turno han entrado 2 o más permanentes en juego que no sean tierra, lo cual es bastante fácil. Ella misma cuenta para la habilidad, ¿vale? Cuando la juegas. Bueno, pues si ocurre la celebración, pones un contador más 1, más 1 sobre Cinisia, perdón, es cada vez que ataque, ¿vale? Cuando ataque, si han entrado 2 o más permanentes en juego, ella misma cuenta, entonces le pones un contador más 1, más 1. Entonces, bueno, es bastante fácil que la juegues si tengas por 2 un 3-3 prisa, bastante fácil, ¿no? Y cada vez que ataque. Bueno, entonces 3-3 este turno, 4-4 el siguiente, yo creo que es una carta interesante y que podría llegar a ver juego en un mazo preferiblemente de humanos para aprovechar todavía más todo su esplendor, todo su potencial y ser un 3-3 prisa, 4-4 siguiente turno, etcétera, etcétera, ¿no? Algo de ese estilo. Bueno, creo que la carta tiene varios requisitos, ¿vale? Como que es roja-blanca, requiere que entren 2 o más permanentes, requiere atacar obligatoriamente para ese contador más 1, más 1, pero en un mazo muy adecuado para ella, pues podría llegar a ser bastante jugable. Lo mismo pasa para el limitado. El limitado quizás es un poquito más difícil todavía de explotar, pero como entra muy pronto y entra con prisa, pues podría, por solamente dos de mana, podría llegar a ser jugable tanto para estándar como para el limitado. Sin ser una bomba, yo creo, de momento, me parece que es una carta bastante jugable. Desmantela Picnics. Qué gracioso, como el oso yogui. Por 2 es un 2-2. Madre mía, soy muy viejo. La mayoría, todos los que no tengáis al menos 35 años no sabéis quién es el oso yogui, supongo. O sí, o se sigue dibujando el oso yogui. Hay dibujos del oso yogui en la televisión o algo así, no sé. Bueno, bribón y trasgos a dos tipos de criaturas muy buenos. Es roja-verde la carta, por cierto. Por 2 es un oso, es un 2-2. Siempre que el desmantela Picnics ataque mientras controlas otra criatura de fuerza 4 o más. Bueno, una criatura de fuerza 4 o más, ella misma contaría. Lo que pasa es que, bueno, de base no tiene fuerza 4. Gana la habilidad de dañar dos veces hasta el final del turno. Vale, dañar dos veces es una habilidad muy potente. De todas maneras, por 2-1-2-2 con esta habilidad es más bien orientada hacia el formato limitado, pero tiene aventura, que es un poco cara. Cositas robadas por 4 de mana. Es el oso yogui, no me fastidies, es justo lo que hacía el oso yogui. Bueno, vale. Por 4 de mana distribuyes 3 contadores más 1 más 1 entre cualquier cantidad de criatura de subjetivo que tú controlas. Yo creo que es una carta diseñada para el imitado. Para construir el avión muy lenta. Pagar 4 de mana para poner 3 contadores más 1 más 1 es muy lenta. Y en construido por 2 es un 2-2 sin habilidades per se. Tienes que, o sea, dependes de tener una criatura de fuerza a 4 o más en juego para que se dispare su abría. Carta diseñada para el imitado. El imitado puede ser una bomba, ¿vale? Bastante peligrosa. Dañar dos veces es una cuestión que marca mucha diferencia. Parece que no, pero sí. Y quizás el problema que tiene para el imitado es la combinación roja-verde, ¿no? Que la necesitas y eso. Pero carta muy buena para el imitado, sin duda, yo creo. Dragón decadente. Por 4 es un 4-4. Vuela roya. No está mal. Siempre que ataque creas una ficha de tesoro. Esta carta ya la vimos cuando hicimos una vista previa de los primeros spoilers que salieron hace un par de semanas. Y yo la comparé, salvando mucho las distancias, con el dragón del puente dorado, que salió en Caldeim hace... No sé cuánto salió Caldeim. Hace 3 años o así, más o menos. Bueno, salió en Caldeim hace 3 años y fue una de las mejores cartas de estándard e incluso en otros formatos llegó a haber mucho juego, ¿no? Una carta buenísima, el dragón del puente dorado, que nos gustó muchísimo y jugamos muchísimo aquí en el canal. Entonces, bueno, por 4-1-4-4. Vuela roya. Que al atacar crea fichas de tesoro. No está mal. Pero es que además tiene aventura. Por 3 instantáneos, eso sí, de color negro. Exila las dos primeras cartas del mazo del oponente boca abajo. Es decir, el rival no las ve. Cuando el juego te dice que las exilias boca abajo, quiere decir que el rival no las ve. Y tú puedes mirar esas cartas y jugarlas mientras permanezcan exiliadas. El problema de eso es que si las cartas... Si tu mazo es rojo-negro y las cartas del rival, el mazo es verde-blanco, no vas a poder jugarlas. Vas a depender obligatoriamente de fichas de tesoro que puedas crear. El color rojo es precisamente el color que más fácilmente crea fichas de tesoro. Hoy en día, en estándard, es muy fácil tener un mazo de 5 colores. Es decir, básicamente, por 3 de mana instantáneo, exiliar dos cartas del top del mazo que vas a poder jugar mientras estén en exilio para siempre. Creo que está bastante bien. Siempre y cuando tengas un mazo con la facilidad de jugarlas, es un roba... O sea, esta carta es un mucho por 1. Es un, como mínimo, un 3 por 1. Te da 2 cartas por 3 de mana y luego por otros 4, una carta bastante potente, un 4-4 buena roya que crea fichas de tesoro atacar. Yo... A ver, el problema es que esto quizás en estándard no acabe encontrando un mazo que la pueda aprovechar o que pueda abusar de ella. O sencillamente haya otras cartas más directas a la hora de obtener ventajas o a la hora de demostrar su poder para estándard. Pero estándard, lo tengo diciendo en los últimos días, hay cartas muy buenas como esta que a lo mejor en un estándard de hace 10, 15 o 20 años habrían sido brutales. Habrían estado súper rotas, ¿no? En otros años. Hoy en día hay tantas cartas tan buenas en el coste 4 que quizás no llegue a haber juego por la propia competencia que hay en el formato, ¿no? Pero la carta me parece buena, como digo, creo que es bastante jugable, que yo creo que debería haber juego. Si estándard, si Magic estuviese bien diseñado a nivel de Power Level, creo que Magic está muy bien diseñado, pero creo que el Power Level, el nivel de poder de las cartas es a veces demasiado exagerado. En muchos casos sacan... Es que no es que haya un dragón decadente o cartas similar en estándard, es que hay 20 cartas como esta de este Power Level, de este nivel de poder. Eso es lo malo que hace que algunas de estas cartas al final nunca lleguen a haber juego, aunque son muy buenas. Hace 10 o 15 años o 20 no sacaban ninguna carta con este poder o te sacaban una o dos por colección, de modo que casi todas ellas veían juego. Bueno, no hace falta que mencione lo buena que es para limitado, ¿verdad? Druida rastreador por 2 es un 1-1. Druida y humano siempre que hechizo blanco, azul, negro o rojo, o sea, de cualquier color que no sea el verde, cualquier hechizo de cualquier color que no sea el verde, le pones un contador más 1-1 sobre el druida rastreador. Vale, típico druida, no es la primera vez druidas, han sido druidas siempre. Ha habido bastantes cartas o criaturas en la historia de Magic que por 2 son 1-1 y que tienen algún texto de este estilo, ¿vale? Que ganan contadores más 1-1 al jugar hechizos del mismo color, de otro color... Pero vamos, de este estilo, ¿vale? Pero ninguna de ellas ha tenido otro extra más, como esta sí lo tiene, ¿no? Que es que además es aventura, buscar a la bestia, que cuesta 2, es instantáneo, eso sí, es rojo, te obliga a jugar verde y rojo. Exile las dos primeras cartas de tu mazo y hasta tu próximo turno puedes jugar esas cartas, lo cual hace súper brutal. Creo que esta carta es muy buena y podría ser una de las mejores cartas de este estilo que os estoy comentando. ¿Por qué? Porque ella misma es también una carta roja que dispara... O sea, si tú de segundo turno haces druida rastreador, llevas 4 copias y en el siguiente turno, en el tercer turno haces buscar a la bestia y empiezas a jugar cartas de otros colores, esto puede crecer muy rápidamente y muy favorablemente. Creo que la carta es buena y podría llegar al juego en mazos de múltiples hechizos, ¿vale? Muy buena carta. Duelista del fuego interior, por 2 es un 3-1, caballero y humano. Siempre leo el tipo de criatura porque es relevante en Magic, muy relevante, de hecho. Cada año más relevante y cada año se preocupan más de que sea relevante. Y caballero y humano son precisamente tipos de criaturas que suelen brillar en estándar y actualmente en estándar, sobre todo los humanos están bastante, bastante fuertes. Bueno, pues por 2 es un 3-1, los hechizos de instantáneo y de conjuro que controlas tienen la habilidad de vínculo vital. Obviamente el color blanco no es un mazo que haga daño con sus hechizos, ¿vale? Normalmente. Entonces no ganarías esas vidas del vínculo vital, que es lo que dice la palabra vínculo vital. Pero claro, ¿cuál es el color que sí hace daño directo? El rojo. ¿Y qué es lo que pasa? Que es que esta carta no es blanca, sino que es blanca roja. Por cierto, dibujo muy bonito y se ve muy bien la combinación del blanco y del rojo. La parte roja, la parte de aventura instantáneo cuesta 3 y hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo, ¿vale? Esta carta es realmente muy buena, Iris. ¿Y por qué esta carta es muy buena? Porque la parte de instantáneo roja que tiene es casi tan buena como para ser jugable tal cual por sí misma en un mazo rojo, sin blanco, ¿eh? Es un instantáneo de coste 3 que hace 3 daños a cualquier objetivo. Hay pocas chispas rojas que hagan daño a cualquier objetivo y es precisamente lo que buscas, una chispa roja. Y hay pocas que hagan 3 daños a cualquier objetivo. De hecho, yo diría que esta solamente únicamente la que cuesta 2 y hace 3 daños a cualquier objetivo. ¿Cómo se llama? El incinerario, no. El incinerario es la primera que hubo de ese estilo hace muchísimos años. No recuerdo cómo se llama ahora mismo, una chispa roja que por 2 hace 3, pero bueno, ya vosotros sí lo sabéis. Bueno, esta cuesta un mana más, pero claro, tiene la ventaja de que la puedes jugar luego como carta blanca. La veo muy buena y para un mazo blanco rojo agresivo, que lo hay, por cierto, en estándar, aunque actualmente no está de moda y no se está jugando, el año pasado estuvo muy de moda y fue muy potente y podría volver gracias a una carta tan potente como la Dorista del Fuego Intero, que es una carta muy, muy jugable. Fijaos que rara cuando diréis, ¿esto cómo va a ser raro? ¿Debería ser común o poco común? Es rara porque es buena. Es bastante más potente de lo que pueda parecer a primera vista, sobre todo para jugadores novatos. Muy buena carta. Obviamente es buenísima el limitado, pero como pasa casi con todas las raras y las míticas. Heriet de la manzana encantada. Por tres es un brujo y es humano, legendaria. Ya sabéis que las legendarias no pueden tener dos o más copias en juego, así que tienes que sacrificar todas excepto una. Tú eliges cuál te quedas. Por tres es un 2-4. Cada criatura que está encantada por un aura que controlas, lo cual es facilísimo, como hemos visto en los días previos que hay un montón de fichas de papel que son auras, no puede atacarte a ti o a los planeswalkers que controlas. La idea sería encantar con auras a los criaturas del rival, de modo que ya no pueden atacarte a ti o a tus planeswalkers. Y al comienzo de tu paso final, cada oponente pierde X vidas y tú ganas X vidas donde X es la cantidad de auras que tú controlas, aunque estén puestas sobre criaturas del oponente. Cuidado con eso. ¿Qué es lo que pasa? Que digo siempre con estas cartas. Que quizás el rival no lleva criaturas. Entonces, esta Heriet no es buena siempre en todas las situaciones. Eso sí, en un mazo adecuado que lleve muchas auras o que pueda poner auras en criaturas del oponente, si el oponente tiene criaturas, Heriet es bastante interesante. En cualquier caso, una carta circunstancial. Yo no creo que vaya a haber juego para estándar, como digo, y diréis muchos, no, pero es que esta carta es para Commander. Pues enhorabuena para Commander porque no tengo ni idea de Commander. Tengo planes, estoy dando vueltas, de hecho voy a escribir a alguien porque tengo planes de hacer algo de Commander en un futuro porque muchos me estáis pidiendo, habla de Commander, haz vídeos de Commander. Y creo, no he hecho vídeos de Commander nunca porque no se me ha ocurrido cómo hacerlos porque no tengo ni idea y no lo juego y no lo voy a jugar nunca seguramente porque no tengo tiempo y es un formato presencial básicamente y mil cosas, vale, mil razones para que yo no juegue Commander. Me atrae mucho el formato, pero es que no encuentro la forma de jugarlo. Entonces, creo que he encontrado la forma de hacer vídeos de Commander para el canal, así que en un futuro próximo hablaremos de este tipo de cartas, creo. Familiar juguetón por 3 es un 2-2 vuela, siempre que dances un hechizo de instantáneo de conjuro, gana más 1-1 hasta el final del turno. Esto de aquí ya me huele a carta para limitado nada más. Es, por cierto, hechicero y nutria. Nutrias hay unas cuantas en Magic, pero no hay sinergias con ellas básicamente, pero hechicero sí hay bastantes sinergias. La cuestión tiene además aventura a toda mecha. Por un mana rojo instantáneo hace un punto de daño a cualquier objetivo. Está ahí para ser jugable en estándar, pero no, es una carta diseñada para limitado. Está ahí porque un daño es poco para construido y matas muy poquitas cosas con esto. O hacer un daño al rival es poca cosa. Y los más unos más unos, para ser buena en estándar, tendría que ser que pones un contador más uno más uno. No el más uno más uno solo hasta el final del turno. Entonces, como digo, es una carta que se queda... Es un quiero y no puedo, ¿vale? Para estándar. Se queda un poquito floja en sus dos partes, tanto la parte de aventura como la parte normal. En limitado es bastante decente, porque un 2-2 vuela ya es decente en limitado. Y encima que gane más unos más unos, pues mejor todavía. Greta, el terror de villadulces. Por 3 es un 3-3, guerrero y humano, buenos tipos de criatura. Cuando entra en juego creas una ficha de comida, ¿vale? Ya es un 2x1. Por 3 es un 3-3, que son estadísticas decentes. Cuando entra en juego creas una ficha de comida, ya es un 2x1. Puedes pagar un mana verde y sacrificar una comida que ella misma ha puesto o cualquier otra ficha de comida, pero ella ya pone una. Pones un contador más uno más uno sobre la que te lo objetivo, que puede ser ella misma u otra carta. Habilidad que no puedes activar cuando tú quieras a velocidad instantánea en cualquier momento, sino a velocidad de conjuro. Y pagando 2, sacrificar una comida, robas una carta y pierdes una vida. Carta obviamente buena para mazos con fichas de comida. Así que si en estándar hay un mazo negro-verde con fichas de comida, perfectamente Greta es jugable. Los más unos más unos están bien por un mana verde solamente, además, sacrificando fichas de comida, lo cual además puede generar sinergias. Está bien. Y lo de pagar 2 para sacrificar y robar una carta y perder una vida, ninguna pega tampoco. Es que sería, si fuese por un mana negro, sería demasiado bueno. O si fuese robar 2 cartas, sería demasiado bueno. Yo creo que la carta está bastante bien balanceada y además que es una poco común. Poco más se puede pedir a una carta poco común con tantas habilidades buenas. Una carta bastante decente y podría llegar a ver el juego. Si os sale esta en limitado, pues es bastante determinante. Podríais tener un mazo muy potente gracias a ella. Hilda de la Corona de Hielo por 4 es un 3-4 brujo y humano, criatura legendaria. Siempre que gires una criatura enderezada que controla un oponente, cosa muy rara que ocurra, la verdad, puedes pagar uno. Cuando lo hagas, eliges una de entre estas tres opciones. Es muy raro que gires criaturas del rival porque es probable que el rival no tenga criaturas o es probable que no tengas forma de girar criaturas del oponente. No es una cosa que sea fácil que ocurra. Ella misma no gira criaturas, así que es un pequeño hándicap al cual se enfrenta. Pero las habilidades son buenísimas. Primera habilidad, creas una ficha de criatura elemental blanca azul 4-4. Segunda habilidad, pones un contador más uno más uno sobre cada criatura que controlas. O sea, son brutales estas opciones. Eliges además la que tú prefieras. Y la última, adivinas dos y luego robas una carta que es pura ventaja de cartas. Diréis, no es buena para estándar. Es cierto, quizás no es muy buena para estándar porque te obliga a montar un mazo en el cual puedas girar criaturas, lo cual es muy raro. Y no siempre es buena porque quizás el oponente no tenga criaturas. Y diréis, ah, pero es que está diseñada para Commander. Es que me vuelvo que esta carta, sin yo saber mucho de Commander, está diseñada para Commander. ¿Por qué siempre hay criaturas en Commander? Porque para empezar los comandantes son criaturas. Entonces ya el juego ya te lleva, te obliga, te invita a que juegues criaturas. Por tanto, sabes que el rival va a tener criaturas casi seguro en Commander. Supongo, no he jugado ni una sola parte de mi vida de Commander. Pero por lo poco que sé, creo que es un formato en el cual sí se juegan muchas criaturas. Recuerdo un poquito al formato limitado. Es una especie de formato limitado masivo, ¿no? Podríamos decir el formato Commander sin ser limitado para nada porque es un formato construido puro. Pero puede que sea el formato construido más parecido al limitado porque al final es un mazo de 100 cartas, ¿no? En el que puedes llevar como máximo una copia de cada carta. Entonces tu mazo está construido porque has elegido tú las 100 cartas que lleva el mazo entre todo el pool posible de cartas que existe, pero como son 100 cartas que son muchísimas y solamente llevas una copia de cada, realmente en cada partida, cada partida es distinta y es lo bonito de Commander, entiendo, ¿verdad? Porque nunca sabes lo que vas a robar, ¿no? O sea, siempre son manos distintas cada partida que juegas y eso está muy bien. Entonces, como digo, quizás sea más bien una carta para Commander. Entonces, todos los días previos he estado diciendo siempre que esta carta es muy buena en estándar, no está diseñada para estándar y es para limitado y hoy es el primer día en el cual estoy empezando a decir, esta carta no es ni para estándar, para limitado sí es buena también, ¿vale? Es una pedazo de bomba para limitado, pero sobre todo es buena en Commander, ¿no? Me parece. Dejándolo debajo del vídeo en los comentarios quiero vuestras opinión sobre lo que estoy diciendo porque a lo mejor estoy equivocado completamente, pero como digo, creo que se viene el formato limitado al canal y tengo una idea de cómo traer el limitado al canal y cómo yo aprender formato limitado al canal. ¡Uah! Creo que tengo una buena idea ahí. Johan, aprendiz hechicero. Por 4 es un hechicero humano, criatura legendaria también, 2-5. Puedes mirar la primera carta de tu mazo en cualquier momento, lo cual es una pequeña ventaja estratégica y una vez por turno puedes lanzar un hechizo de instantáneo o de conjuro desde la parte superior de tu mazo, lo cual es pura ventaja de cartas. Lo mismo que os decía antes, ¿esta carta es buena en limitado? Sí, ¿por qué? Por 4-1-2-5 es una buena criatura para bloquear, es un buen atacante, es difícil que te lo maten atacando o bloqueando básicamente, puede hacer muy buenos bloqueos. No es muy bueno atacando, ¿vale? Porque solo pegados, pero ¿qué más da, no? Estamos en limitado, casi todo vale, ¿no? Pero el hecho de poder mirar la carta del top de tu mazo y poder jugar con que juegues una carta de ya de tu mazo ya has obtenido ventaja pura, entonces ya solo con eso este Johan es bueno, ¿no? Aunque sea para lanzar un conjuro instantáneo desde el top del mazo. Para estándar es un poquito flojo, porque es un poquito meh, es un 2-5, es una criatura muy mediocre para estándar y su habilidad es buena, pero yo creo que no es suficiente, porque por 4 de mana puedes sacar ventaja de cartas más clara y con criaturas más contundentes que esta, ¿no? Yo creo. Y dices, ah, pero para Commander es buena, pues puede que para Commander sea buena. Ahí ya sí que no lo veo tan claro que para Commander sea tan buena, porque me parece que hay formas más potentes de obtener ventaja de cartas en Commander, como irse ni más lejos esta Hilda, me parece que es mucho más potente para formato Commander, desde mi ignorancia de Commander, como digo, siempre al principio de los vídeos. Hoy se me ha olvidado, por cierto. Digo que estoy dando mi opinión subjetiva, personal, humilde, con el desconocimiento y la ignorancia más absoluta del mundo, pero es una opinión para que nos divirtamos entre nosotros y comentemos entre los comentarios debajo del vídeo, mi opinión, lo descubramos, descubramos la colección entre todos, nuestra pequeña comunidad de Maya Biblioteca, que es una comunidad de amigos. Pues bueno, entonces, como digo, estoy hablando con la ignorancia absoluta, así que debajo del vídeo en los comentarios me matizáis si queréis que lo que estoy diciendo es erróneo o lo que sea, que para eso estamos aquí. Kelan descendiente de hadas, por tres es un 2-2, daña dos veces, cuidadito, porque es hada y es humano, no pensé que un hada pudiese ser humano, daña dos veces, o sea, es interesante la carta, ¿vale?, por los tipos de criatura, por ser legendaria, por dañar dos veces, que digo, siempre lo digo, dañar dos veces es una de las habilidades más potentes en Magic, por eso la veis muy poquitas ocasiones y cuando veis que una criatura daña dos veces, no sé si os habéis fijado, siempre tiene muy poquito poder, son siempre uno-unos o dos-doses, como mucho, ¿no? Así diréis, ah, pues hay un 4-4, daña dos veces. Vale, pero es muy raro. Suelen ser criaturas con fuerza muy pequeñita en comparación con su coste. Las otras criaturas que controlas obtienen más uno, más cero por cada aura y equipo anexados a Kelan descendiente de hadas. Obviamente, las cartas de dañar dos veces son cartas que tú quieres potenciar, ¿vale? Porque tú si le das más dos, más dos a este Kelan, no es más dos, más dos, realmente es más cuatro, más cuatro, es decir, las criaturas de dañar dos veces, enseguida se convierten en amenazas brutales para el oponente. Entonces, es normal ponerles equipos, es normal ponerles auras que las potencien. Así que parece que es una carta orientada a un mazo de auras y de equipos y además tus otras criaturas también ganan más uno, más cero, lo cual está genial por cada aura o equipo anexado a este Kelan, ¿no? Pero es que además tiene una aventura. Conjuro, por dos de mana, buscas en tu mazo un aura o un equipo y lo pones en tu mano. Vale, esta carta es buena, ¿eh? Es buena porque por dos de mana es un tutor para auras o equipos y eso es muy bueno ya de por sí. Los tutores son cartas muy útiles, ¿vale? Y todos los tutores en Magic tienen potencial para ser jugados. Este tutor no es nada caro por dos de mana. Buscas solamente auras o equipos, pero yo creo que es suficiente y además justificas la otra parte de la carta que se potencia con auras o con equipos. Creo que es una carta decente, quizás al final no encuentre su propio mazo para estándar, pero desde luego para montar un mazo, friki o un memedec en torno a ella, da de lujo. Vamos, es una carta muy buena para ello. En limitado es un cartonazo, ¿vale? A poco que tengas un aura o un equipo, con que tengas un aura o un equipo en tu mazo, ya va adentro esta carta. Porque si no, por sí misma es buena, ¿eh? La puedes jugar por tres, un, dos, dos, daña dos veces y si está... solo por tres, un, dos, dos, daña dos veces ya es jugable en limitado, perdón. Así que carta muy chula, me gusta mucho, ojalá vea juego. La mamá, la mamá gansa. Este dibujo sí lo he visto y no sé si recuerdo, no sé si he visto el texto. Es hidra y es ave. Por cierto, hay mazos de hidras, así que cuidadito con ella. X verde azul es un dos, dos, vuela. O sea, puedes jugar por dos de mana un dos, dos, vuela, ¿vale? No empezamos mal. Verde azul, cuidadito con eso, sí. Colores que son... son enemigos, son amigos el verde y azul, ¿no? Azul blanco, no, son enemigos, perdón, me han ido la olla. Verde y azul son enemigos. Entonces, la mamá gansa entra al campo de batalla con X contadores más uno más uno sobre ella. O sea, es decir, puedes jugarla por dos de mana como un dos, dos, o por tres de mana como un tres, tres. O sea, es decir, en cuanto a estadísticas está genial porque si tienes ocho de mana es un ocho, ocho, vuela. Bien, cuando la mamá gansa entra al campo de batalla creas la mitad de... Ah, vale, es igual que la... ¿Cómo se llama la criatura esta? Hay... hubo una serpiente hace unos años de que coleccionara la serpiente esta. O sea, ¿era del trono del Drein? No, era de Ravnica, ¿verdad? Era de Ravnica... sí, era de Ravnica, de hace cuatro años o cinco, ¿no? Sí, de hace cuatro años o cinco, cuando salió Ravnica, la última vez, había una serpiente, una sierpe, un serpiente, era una serpiente que recordaba mucho, mucho a esto, ¿vale? O sea, esta carta es buena. Ahora, creas la mitad de X fichas de comida redondando hacia arriba, o sea, por ejemplo, si has pagado X igual a tres, es un cinco, cinco, vuela, que crea la mitad de X, que es tres, al redondar hacia arriba sería dos, ¿vale? Porque la mitad es uno coma cinco, al redondar hacia arriba sería dos, ¿vale? O sea, por cinco de mana un cinco... bueno, por cinco de mana sería un cinco, cinco, vuela, que crea dos fichas de comida, ¿vale? Y además, siempre que ataque, puedes sacrificar una ficha de comida como la has creado, si lo haces robas una carta, ¿vale? No es tan buena como la serpiente, que ya no recuerdo ni cómo era el texto de la serpiente, ni el nombre de la serpiente, estoy un poco tonto, pero debería acordarme, la verdad, siendo creador de Continuum Magic, y habiendo jugado esa serpiente tres millones de veces en su momento, en su día en estándar, fue de las mejores cartas de la colección. ¿Sabes lo que pasa? Que aquella carta, no recuerdo bien cómo era el texto, pero recuerdo que robabas las cartas automáticamente cuando entraba en juego, ¿no? Ah, sí, era igual o parecida, ¿no? Lo que pasa es que la X era para ganar las vidas y robar las cartas directamente cuando entraba en juego, ¿no? Si no recuerdo mal. Y esta obliga a atacar, con lo cual es mucho peor que la original. Pero mucho peor tampoco hace que sea injugable, es que aquella estaba rotísima, aquella carta. Esta es mucho peor, pero creo que es igualmente jugable para estándar. Creo que los mazos verde-azules, con capacidad para generar mucho maná o de control, la van a jugar. No ganan las vidas directamente, pero las pueden ganar sacrificando más adelante las fichas de comida, además del hecho de poner permanentes en mesa, que es muy bueno. Y luego el robar cartas te obliga a sacrificar una comida para robar una sola carta cada vez que ataca, con lo cual es mucho peor que la otra carta, pero bueno, es mucho peor, pero no es injugable. Es una carta bastante decente para construido. Obviamente el limitado es una bomba brutal. Va a ganar, o sea, si te sale esto en limitado vas a ganar un montón de partidas solo por ella. De hecho, es rara. La serpiente que os estoy diciendo antiguamente era mítica, esta es rara, y creo que debería ser mítica esta de aquí también, porque en limitado, al ser rara, va a aparecer en muchas partidas. O sea, mucha gente va a tener esta mamá gansa en su mazo, y ya os digo que si les sale la van a jugar sí o sí. Entonces, la vais a ver mucho en juego y creo que es bastante desproporcionada para limitado. Creo que debería ser mítica por el formato limitado. La necedad del aprendiz. Por cuatro, una saga roja azul. Primer capítulo. Eliges la criatura objetivo que no sea ficha que controlas, y que no tenga el mismo nombre que una ficha que controlas. A ver, a ver. Eliges una criatura objetivo que no sea ficha, que ya tengas. Y que no tenga el mismo nombre que una ficha que controlas. Es decir, para que no hayas copiado previamente ya esa criatura y tengas ya una ficha de ella, ¿no? Creas una ficha que es una copia de ella, excepto que no es legendaria, sí lo era. Es un reflejo además, reflejo tipo de criatura, reflejo se refiere, además de sus otros tipos, y tiene la habilidad de prisa. Vale, eso es porque cuando tú crees una criatura, o sea, cuando una criatura entra en juego, siempre tiene lo que se llama el Mario de invocación. Es decir, que no puedes atacar y no puedes girarla para activar habilidades, ¿de acuerdo? O sea, puede atacar directamente y puede activar habilidades al copiarla, ¿vale? Es buena esta carta ya, o sea, lo hace en el primer capítulo de la saga y al siguiente turno lo vuelve a hacer otra vez. O sea, es decir, primer turno, imaginad que yo tengo ya en mesa una criatura que es un 6-6 arroya. Pues la necedad del aprendiz por 4 de mana la copia directamente y tiene prisa y ataca directamente. O sea, es buena, ¿vale? Es buena. Y el siguiente turno vuelve a hacerlo otra vez. Ya es un 2x1, ya has creado dos criaturas gratis. Me parece que es muy potente esta carta, solo con haber leído el primer capítulo y el segundo capítulo. Obviamente te exige tener una criatura en mesa, ¿vale? Pero es que te va a dar una ventaja de cartas garantizada. Además, si era legendaria, se lo quita a la copia. Eso sí, no puedes hacerlo el siguiente turno con la misma criatura que lo hiciste la primera vez. Cuidado, eso sí que es cierto. Por tanto, no siempre va a darte dos copias, dos fichas de criatura. Y luego, por último, tres. Ah, cuidado. Tercer capítulo. Sacrificas todos los reflejos que controlas. Vale, entonces tiene un par de pegas importantes. Primera pega, que no puedes hacerlo dos veces sobre la misma criatura. Y luego, al final de la saga, se mueren todos los reflejos que tuvieses, ¿vale? No sé cómo valorar esta carta, porque me ha parecido muy buena desde el primer momento. Pero luego tiene un par de pegas bastante grandes que la limitan bastante. ¿Cuántas criaturas vas a tener en mesa previamente antes de jugar esta Neciedad del Aprendiz? Porque el primer capítulo lo haces según la juegas. Giras cuatro de mana, juegas la Neciedad del Aprendiz y copias una criatura. Y enderezas, y antes de que puedas jugar nuevas criaturas en mesa para poder hacerles objetivo con la Neciedad del Aprendiz, salvo que tengan destello, en ese caso sí puedes hacerlo antes en respuesta a la habilidad. No, en respuesta a la habilidad no, pero en el mantenimiento, antes de que llegue la habilidad, podrías jugar con destello criaturas. Porque, a ver, en el momento que robas carta, va la habilidad a la pila y ya tienes que hacer objetivo obligatoriamente, ¿vale? Y si no tienes otra criatura que cumpla los requisitos, no funcionaría. Entonces, como digo, es difícil que tengas dos criaturas distintas en juego antes del cuarto turno, que quieras, puedas copiar y que el Ribano te las mata o te las suba a la mano. Creo que la carta, entonces, vamos a resumirlo, ¿vale? Creo que la carta tiene bastante potencial, seguro que hay mazos que van a poder abusar de ella y aprovecharla, y habrá que ver cómo, y me parece interesante como mínimo, muy interesante para estándar. Cuidadito, porque podría crear un mazo, se podría crear un mazo en torno a ella y que fuese bueno. Yo creo que tiene bastante potencial, no es una carta que, a ver, es una carta que muy probablemente nunca llegue a ver juego, porque posiblemente el mazo tiene tantos requisitos que al final no acaba de funcionar, no acaba de cuajar. Obviamente para estándar es una carta, o sea, obviamente para estándar, es una carta, como digo, es circunstancial y para limitado es muy buena. Ladrón de apariencias, por 2 es 1-1, vuela, metamorfo y hada, y es hada, ¿vale? Para empezar, vuela, 2-1-1, vuela, vale, perfecto, metamorfo, generalmente los metamorfos tienen la posibilidad de convertirse en otros tipos de criatura. Tiene la habilidad de girarla y robar-descartar, es decir, hace efecto loot, que está bastante bien, el efecto loot viene del merfolk looter, una carta clásica de Magic, que era un tritón, por 2-1-1, lo girabas, robabas y descartabas, y se jugó muchísimo en sus tiempos, hoy en día ya ha quedado totalmente obsoleto, porque el power level de las cartas, el nivel de poder ha subido mucho, y no basta con eso, y esta carta es mucho mejor que un merfolk looter, ¿por qué? Porque vuela, porque es hada, bueno, aunque el merfolk looter era tritón, que también era un muy buen tipo de criatura, pero es que esta tiene otra habilidad más, que es pagar X, y se convierte en una copia... Ah, bueno, los metamorfos no son los que se convierten en otros tipos de criaturas, sino los que copian criaturas, perdonadme. Vale, se convierte en una copia de la carta de criatura objetivo en tu cementerio con valor de X o menos, ¿vale? O sea, primero tiene la capacidad de tirar cartas a tu cementerio, y luego tiene la capacidad de copiarlas, ¿vale? Con valor de X, excepto que tiene la habilidad de volar, y esta misma habilidad para poder seguir metamorfoseándose en otras criaturas, ¿no? Activa esto solo como un conjuro. Perdóname, he cogido frío estos días porque ha bajado mucho la temperatura, y he cogido frío y tengo un poquito así la garanta mal. Bueno, entonces, ¿este tipo de cartas han llegado a ver juegos en estándar alguna vez? Sobre todo en un mazo adecuado, pensar que puede copiar cartas muy poderosas desde el cementerio. Bueno, casi cualquier carta, aunque sea de coste. El problema es que tienes que pagar el coste total de la carta, ¿no? Entonces, no sé muy bien cómo valorar esta carta. Es un hada, es interesante, yo creo que no es mala. Yo la veo con potencial para ser jugada en estándar, porque tiene muchas cosas a su favor. El ser hada, el volar, el robar, descartar, el efecto loot es bastante interesante. Simplemente por las sinergias que puedes generar con el cementerio. Y luego, aunque tienes que pagar el coste de la carta para que se convierta en ella, y, lo más importante de todo, no disparas las habilidades que entran en juego. Porque si estábamos pensando en Atraxa o Etali, no va a disparar las habilidades. Eso sí, Atraxa tiene un montón de habilidades buenas. Tienes vigilancia, vínculo vital, volar, toque mortal. Pero no es suficiente para pagar siete de mana por ello. Lo que quieres es la habilidad de entrar en juego a Atraxa. Lo que quieres es la habilidad de entrar en juego a Etali, por ejemplo, ¿no? Pero para un mazo de hadas, quizás, y lo malo es que además es como conjuro. Voy a decir un poco como lo de antes. Esta de aquí creo que tiene incluso más limitantes que la carta de antes. Pero tiene cosas buenas. Entonces, yo no creo que vaya a encontrar su mazo. Pero la carta me gusta como la carta que hemos visto antes. El limitado, por ejemplo. El limitado es una carta muy buena, pero como pasa con casi todas las reglas y todas las míticas. Liebre con escudo polínico. Muy bien, por dos es un dos dos. Las fichas de criatura que controlas obtienen más uno, más uno. Hay muchísimas fichas en esta colección. El problema es que esta carta es blanca-verde. Y el blanco sí pone bastantes fichas en esta colección, pero el verde no hemos visto tantas formas de poner fichas. Lo hemos visto mucho de poner fichas en el color negro. El color negro es el que más fichas pone, sobre todo por las ratas. Y el rojo, que también pone muchas ratas. Entonces, la combinación de colores de esta carta es un poquito complicada, pero cuidado. Os digo una cosa. Las cartas que dan más uno, más uno a todas las fichas han visto siempre mucho juego en estándar, ¿vale? Y esta, por dos es un dos dos, tipo de criatura conejo, que es irrelevante. Que además tiene aventura por humana verde, conjuro, crianza de liebres. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Es un conejo o es una liebre? Porque no son lo mismo. La criatura objetivo que controlas gana la habilidad de vigilancia y obtiene más X, más X, hasta el final del turno, donde X es la cantidad de criaturas que controlas. No está nada mal esta carta. Esta carta es bastante jugable. O sea, es decir, si alguien es capaz de crear un mazo blanco o verde de fichas, actualmente es posible ya, antes de que salga Wild Shuffle Drain, crear un mazo de fichas en estándar. Quizás no sea muy bueno y tal, pero la posibilidad está ahí, los he visto alguna vez y no son malos del todo. Les falta un push, un empujón, y este puede ser el empujón para un mazo verde blanco de tokens. La primera parte verde no es mala del todo. Más X, más X, que puede ser un más 2, más 2, más 3, más 3, más 4, más 4. Y diréis, sí, pero es conjuro, no da a rollar. Sí, pero bueno, es un extra. ¿Sabes qué es un extra? Es que tienes por dos un dos dos que da más uno, más uno al resto de fichas. Entonces, a las otras, bueno, a las fichas que controles, vamos. Entonces, la carta no creo que sea mala en absoluto. Esta carta tiene mucho potencial para crear un mazo en torno a ella y me parece muy interesante y muy divertida. Mellizos de los Rizos. Esto lo han hecho, pues está seguro, la rima. Por 4 es un 4-4. Vuela, Vigilancia y Rebatir. O sea, tiene ya de base tres habilidades interesantes. Obviamente es un hechizo hervada, por tanto, volar era de esperar que tuviese al ser un hada. Vigilancia es un poquito extraño. La verdad, en el color azul, de hecho, en el color azul es rarísimo que haya criaturas con vigilancia. No sé si era quizás de las primeras criaturas azules de la historia que tiene Vigilancia. La Vigilancia yo creo que se la da el toque blanco de la aventura que tiene. El color blanco sí es el color de la Vigilancia habitual, ¿no? Y Rebatir 1, que, por cierto, pues si alguien no recuerda Rebatir, Rebatir es que el oponente no puede hacer objetivo a esta... Bueno, sí, si hace, voy a decirlo bien el texto, si hace objetivo a esta criatura con un hechizo o una habilidad, dicho hechizo o habilidad se contraresta a menos que pague un mana adicional por ello. Vale, entonces, por 4, un 4, 4, Vuela, Vigilancia y Rebatir, ¿vale? Estupendo, bien. Seguiría siendo insuficiente para estándar, sobre todo en un mazo azul de hadas, porque los mazos azules de hadas no quieren girarse en su propio turno para jugar criaturas. Quieren jugar... O sea, quieren o que sean muy baratas y las puedes jugar muy pronto en la partida y que no te obliguen a girarte en los turnos clave de la partida. El turno 4 es uno de los turnos más clave de una partida. O bien que tengan destello, y no es el caso de esta carta. Entonces, la parte de aventura tiene que ser muy buena para que esta carta sea jugable. Y además es blanca, que no es la combinación deseada de las hadas. La combinación deseada de las hadas es azul-negra. Instantáneo por 2, exilias la criatura objetivo que no sea ficha y la regresa al juego bajo el control de su propietario al comienzo del próximo final del turno. O sea, es decir, hace un efecto no blink, porque blink es automáticamente en ese mismo momento, pero bueno, podríamos decir blink, entre comillas, que es al final del turno la devuelve, ¿no? Entonces, la parte de aventura está bastante bien porque la puedes aprovechar para tus propias criaturas o la puedes aprovechar para quitarte de en medio durante al menos ese turno una criatura del oponente, que no está mal del todo. El caso es que no veo claro que un mazo de hadas o un mazo de hechiceros o un mazo azul-blanco quiera jugar una carta como esta. Quizás un mazo de blinqueo podría llegar a querer jugarla, pero creo que hay efectos blink que son incluso mejores que este, porque luego el problema es que este 4-4x4 es bastante decente, pero ¿en qué mazo entra? Entonces, ¿cómo digo? Una carta interesante, interesante por sus dos partes, de hada, de instantáneo, de tipo blink, tipo pestañeo, ¿no? Ya sabéis que es como solemos llamar a este tipo de cartas que sacan y devuelven al juego una criatura, ya sea en el momento o al final del turno la devuelve, pero que ya digo, no veo yo que vaya a encajar en ningún mazo en concreto, ¿no? Obviamente, como siempre, para el limitado, esto es una bomba muy potente, muy, muy potente, porque puede atacar y bloquear 4-4 y volar, además, o sea, tiene muchas cosas. Nieves, acechada por pesadillas. Nieves, por cierto, es un nombre muy típico, quizás ya no es muy típico en España, ¿vale? Pero si vais a, si, era un nombre muy típico en nuestros abuelos, ¿vale? Nieves, en mi pueblo, por ejemplo, había muchas señoras que se llamaban Nieves, era un nombre muy típico. Bueno, pues no sé si lo han hecho apostando, no creo, se llamará, ¿cómo se llamará esta carta en inglés? Habría que verlo. Bueno, Nieves, seguro que no es por el nombre típico en español, en España. Nieves, acechada por pesadillas. Por 4-4-1-2-2 amenaza, noble y humano. Cuando entra en juego, es que me hace mucha gracia, porque la señora Nieves, ve y llévale por... Ay, hijo, llévale estas patatas a la señora Nieves que se las hemos prometido. Ay, mira, está Nieves ahí en la iglesia, salúdala. Es que en mi pueblo siempre ha habido varias Nieves, varias señoras que llaman Nieves. Y cuando leo que esta señora, esta carta se llama Nieves, pienso en ellas. Entonces, me resulta muy raro, porque son señoras mayores de pueblo, que yo qué sé, pues cuidaban vacas o sembraban patatas o cosas del estilo, y me hace mucha gracia. No sé si debajo del vídeo, en los comentarios, todos los que habéis conocido a alguna abuelita que se llama Nieves, me lo decís debajo del vídeo en los comentarios, porque para demostrar que yo no estoy loco, que de verdad, en los pueblos de España, Nieves es un nombre muy típico. Yo supongo que no hay ninguna niña, a ver, si hay alguna niña de 8 años viendo este vídeo y se llama Nieves, que lo diga, porque es un nombre que desgraciadamente ha caído en el olvido. Y lo dice una persona que se llama Domingo, que es el típico nombre de abuelo que también se está perdiendo. Bueno, por 4 es un 2-2, amenaza, es decir, no puede ser bloqueado, excepto por 2 o más criaturas. Cuando entra en juego, regresas la carta de criatura de encantamiento objetivo de tu cementerio a tu mano. Bueno, da ventaja de cartas si tienes criaturas o encantamientos en tu cementerio previamente, pero de todas maneras, por 4-1-2-2 amenaza es insuficiente de momento, aunque dé ventaja de cartas circunstancial si tienes esas cartas en el cementerio. Y siempre que un encantamiento que controlas vaya a un cementerio desde el campo de batalla, le pones un contador más uno o más uno a la señora Nieves y adivinas uno. Pero es una carta que está decente y que tiene un cierto potencial de ser jugable. Diréis, ¿esto es un poco floja para estándar? Sí, es un poco floja para estándar, pero un mazo de encantamientos, ya sean de fichas de papel que cuentan como auras o encantamientos, auras o encantamientos y que puede ser viable en estándar, y luego puede ganar muchos contadores más uno o más uno. Y adivinar uno, lo cual te da un poquito de manipulación de biblioteca. Creo que es una carta casi que pasa el corte para el mazo idóneo de auras de estándar, me parece que no es una carta tan mala. O sea, el limitado, lo mismo. El limitado tampoco es tan buena, salvo que tengas un mazo con una cierta cantidad de encantamientos, auras preferiblemente. Bueno, no preferiblemente, da igual que sean auras o no, pero va a ser de auras seguramente porque es un poco a lo que lleva esta colección, está orientada más a auras que a encantamientos en general. Ya sabéis que los encantamientos son cartas que se ponen sobre la mesa, son permanentes que se ponen sobre la mesa. Y las auras son un tipo de encantamiento que se ponen sobre un permanente específico. Una criatura, una tierra, un artefacto, un encantamiento o lo que sea. Nutria escurridiza por uno es una nutria 1-1 que tiene destreza, hasta aquí he escrito la destreza, no la voy a explicar. Las criaturas con fuerza menor que la fuerza de la nutria escurridiza no pueden bloquearla, o sea, es una criatura con buena evasión, es muy fácil que sea un 2-2, un 3-3, esta carta ya me está gustando, ¿eh? Por un mana azul, un 1-1 que tiene destreza y que tiene una buena habilidad de evasión, que puede ser imbloqueable perfectamente en muchas partidas. Creo que es una carta interesante incluso para estándar, ¿vale? Ya de por sí. Pero es que además tiene aventura. Eso sí, con verde. Entonces, lógicamente, el mazo que la va a aprovechar bien va a ser un mazo azul-verde, conjuro, donde la arboleda, X y verde. Distribuyes X contadores más 1-1 sobre cualquier cantidad de criaturas objetivo que controlas. Como es un conjuro, ayuda a la destreza. Así que, bueno, veo que es bastante sinérgica esta carta para montar un mazo azul-verde de jugar múltiples hechizos que no sean de criatura y potenciar tus criaturas que llevas en tu mazo. Actualmente, en estándar, se puede montar un mazo azul-verde que llamamos normalmente mazo de spells, de hechizos, de lanzar muchos hechizos, ¿no? Sobre todo refiriéndote a hechizos de conjuro y de instantáneo. Y no es competitivo, pero es viable. Yo lo he jugado alguna vez, aquí lo he subido al canal, si lo queréis buscar, buscar Ximic, verde-azul es la combinación que llamamos Ximic. Buscad en mi canal, poned MagiBlog.tk, Ximic spells, y os saldrá algún mazo que subía a lo mejor hace meses, hace un año a lo mejor, pero que en estándar sigue siendo viable a día de hoy, ese montarlo. Básicamente porque este año estándar no ha rotado. Es un año muy curioso. Entonces, esta carta podría venir a potenciar aún más ese mazo y que acabe siendo viable en estándar. E incluso en otros formatos más antiguos, hablemos de Explorador, Histórico, Pioneer, Modern, quizás es una carta que podría llegar a ver juego también en algún formato de ese estilo. Supongo que para Modern es un poquito floja, o para Legacy o para Vintage, pero yo qué sé, no son formatos que no juego habitualmente. Y por cierto, me gustaría también en un futuro, igual que he dicho antes, voy a hablar de Commander casi seguro, en un futuro tengo ya el plan, me gustaría hacer algo parecido también con Modern, con Legacy e incluso con Vintage. Y tengo un plan en la cabeza que creo que es complicado de llevar a cabo, pero que no es imposible llevarlo a cabo y creo que podrían quedar unos vídeos muy bonitos. Bueno, Ovira, duelista soñadora, por 2 es un 2-2, destello vuela, bien, es hada y es guerrero. O sea, esta carta sí que es muy potente, ¿vale? Azul-Negra, que es la combinación hedonea para hadas y es un hada. 2-2, por 2, está bien, tiene vuela porque todas las hadas vuelan, no sé si habrá algún hada que no vuela, no creo, la verdad. Y tiene destello, que es justo antes lo que os he dicho, que las hadas necesitan para que su estrategia funcione bien. Siempre que entra un hada al juego bajo tu control, cada oponente pierde una vida. Ya está, ya tenemos el mazo de hadas. Esta es una de las cartas que podría propiciar un buen mazo de hadas en estándar. Su habilidad no es de las mejores del mundo para hadas. ¿Para hadas qué quieres? ¿Quieres algún tipo de habilidad disruptiva? Es decir, que contrar este hechizo de alguna manera, quieres quitar cartas de la mano del oponente, quieres que sea disruptiva, ¿vale? Los más unos, más unos a tus criaturas también son interesantes para que peguen más, pero bueno, esta en lugar de hacer que peguen más, lo que haces es perder vidas al oponente. Es un poco peor, yo creo, pero tampoco es mala del todo. Entonces creo que es una carta bastante interesante para un mazo de hadas, sobre todo si hay otras hadas que digan todas tus hadas ganan más uno más uno, o por cada hada que controles ocurre no sé qué. Por tanto, tienes el interés de jugar muchas hadas, con lo cual esta carta se hace mejor. Y lo bueno de las hadas es que no, pero luego si el rival te tira un remo al masivo y te mata las seis hadas que tienes en mesa, no. Porque las hadas siempre van acompañadas de muchos contrahechizos. Así que esta carta es bastante buena y tiene el destello que necesitas para que la carta sea buena en un mazo de hadas que eso, giran en torno a contrahechizos. Muy buena esa hada y ya tenemos una hada buena para jugar en estándar. Y por cierto, por cierto, por cierto, esta carta, aunque no fuese hada, sería muy buena en limitado, ¿vale? Por dos, un 2-2 vuela con destello, con un pequeño extra, sería brutal para limitado. Esta carta es muy buena en estándar, en construido, en general, y muy buena en limitado también, por si os lo estáis preguntando. Pandilla de hilos cadena, por cuatro es un 3-3 vuela. Esto ya huele mucho a limitado, en construido jamás querrías pagar cuatro de mana para un simple 3-3 vuela. Hoy en día en estándar, ¿cuál sería el power level de carta para que fuese jugable por cuatro de mana? ¿5-5 vuela? ¿6-6 vuela para que sea jugable en estándar? Lo mismo un 6-6 vuela por cuatro ni se juega en estándar. Ahí os lo digo, ahí os lo dejo, ¿eh? Cómo ha cambiado las cosas. Bueno, rasgar las costuras por tres es un instantáneo, destruye la criatura girada objetivo. No es una carta para estándar, por lo de siempre. En estándar puede que el rival ni siquiera tenga criaturas, puede que ni siquiera se gire en atacar si es que las tiene, y pagar tres de mana para destruir una criatura incluso es caro, es malo, aunque dijese directamente, destruye cualquier criatura la que tú quieras, sin más, incluso sería caro y sería malo para estándar. Entonces no es una carta para estándar, es una carta claramente diseñada para el limitado, donde creo que brilla bastante. El limitado es una carta bastante buena si llevas la combinación de colores azul-blanca, porque tarde o temprano las criaturas del rival se van a tener que girar para atacarte, muy pocas tienen vigilancia, o sea que no te va a afectar, se gana siempre las partidas en limitado atacando, y luego además tienes un 3-3 vuela por cuatro, que está bastante bien, una carta de aventura decente, muy decente para el limitado. Pastor nebuloso, por dos es un 2-2, guerrero y espíritu, buenos tipos de criatura, cuando entra en juego la criatura objetivo que controlas obtiene más 2, más 2 hasta el final del turno, esto también huele a típico efecto para el limitado, por dos es un 2-2, es un oso mediocre, pero te rellena la curva de mana, y además el turno que entra en juego te potencia otra criatura que controles. Bueno, puede ser ella misma, puede hacerse objetivo a sí misma, lo cual no suele ser muy relevante, porque como no tiene prisa, pues no puede atacar, y como tampoco tiene este, yo no puedo despojarle en el turno del rival y pegarle una sorpresa. Vale, pero tiene aventura, negra, conjuro, sombras aceradas, las criaturas que controlan tus oponentes obtienen menos 1 o menos 1 hasta el final del turno. Bueno, pagar 2 por un menos 1 o menos 1 es flojo para estándar, pagar 2 por un 2-2 que da más 2 más 2 a una criatura es flojo para estándar, es una carta, como vengo diciendo muy a menudo, diseñada claramente para formato limitado, donde creo que es bastante buena. Puede que te lleves por delante alguna criatura del rival que sea pequeña, puede que hagas ataques, el rival bloquee pensando que sus criaturas van a sobrevivir y luego tirase el conjuro este de aventura y luego más adelante, además, juegas un 2-2 que potencia otra criatura tuya, es muy buena para limitado, sinceramente, pero no es buena para construido. Reclutador de Imodane, por 3 es un caballero y humano, 2-2 que cuando entran en juego las criaturas que controlas obtienen más 1 más 0 incluyendo a ese mismo y ganan prisa hasta el final del turno, o sea que por 3 es un 3-2 prisa realmente que da más 1 más 0 y prisa a tus otras criaturas. Solo con eso me parece que es una carta decente ya para construido, o sea, yo me imagino mazos rojos agresivos haciendo de primer turno mana pollolo del fénix, segundo turno mana 2-2 prisa, que los hay, hay varios y se están jugando, tercer turno reclutador, que es un 3-2 prisa, que además da más 1 más 0 al pollolo y a la otra que trae a los dos que jugaste previamente y es un ataque muy potente para esos 3 primeros turnos, yo creo, una salida muy fuerte, es una carta para estándar, esta carta es jugable en estándar, solo con eso, obviamente ya para limitado también va a ser buena porque es buena, o sea, 3-2 prisa, que además da más 1 más 0 y prisa a tus otras criaturas, está muy bien, de hecho, de hecho está muy bien esta carta y soy consciente, me estoy haciendo el loco, pero soy consciente de que además tiene una parte de aventura blanca, por cierto, el color rojo con el blanco en estándar, con el mazo agresivo rojo-blanco, se puede jugar perfectamente y como ya he dicho antes, se jugó bastante el año pasado y el anterior y puede volver a jugarse otra vez perfectamente, es un conjuro de coste 5, un poco caro, que se llama entrenar a las tropas, pero bueno, el reclutador es bueno por sí mismo, ya digo, o sea, lo que juegas el tercer turno y te da tan tranquilo y si la partida es larga y te robas un reclutador de Imodone, pues a lo mejor lo jugas primero por 5 como aventura, que es un conjuro que crea 2 fichas de caballero, 2-2 vigilancia blancas, que está bastante bien y luego, el siguiente turno, pues juegas ya la carta en sí desde el exilio, pagando 3 por ella y dando más 1, más 0 y prisa a esos tokens de caballero que pusiste previamente, mazo de caballero rojo-blanco, mazo agresivo rojo, sin el blanco, te da igual, es que esta carta es buena sin llevar blanco en tu mazo, mazo rojo-blanco agresivo en general, carta muy, pero que muy buena para estándar, seguro que se va a jugar, Rowan, hija de la guerra, por 3 es un 4-2 amenaza, difícil de bloquear y pega mucho, vale, no está mal, hechicero y humano, buenos tipos de criatura, vale, no está mal, y además con una habilidad extra, la giras, te cuesta X menos lanzar hechizos que sean negros y o rojos este turno, donde X es la cantidad de vidas que perdiste este turno, activa esto solo como conjuro, esta carta es un, ¿en qué tipo de mazo es aprovechable esta carta? porque tiene muchas, tiene varias habilidades, tiene varias cosas ventajosas, vale, como buenos tipos de criatura, pega bastante, es difícil de bloquear, reduce costes de hechizos, es decir, es como si generase maná, pero te pide una cosa, un par de cosas peculiares, o malas, digamos, primero que sea conjuro, o sea, primero es a velocidad de conjuro, como activas esta habilidad, o sea, las habilidades de maná se pueden activar siempre a velocidad instantánea, en el momento que tú quieras puedes sacar el maná, en este caso no, ¿vale? Esa velocidad de conjuro, esta habilidad, es que no es de maná realmente, sino que es una reducción de costes que no es lo mismo, y luego, tienes que haber perdido vidas, eso sí, cuantas más vidas pierdes, pues más reduces el coste de las cosas, entonces, creo que es una carta que es buena, pero tiene que encontrar su mazo, tiene que encontrar un mazo que tenga la capacidad de perder vidas, lo cual es fácil, en la combinación de colores roja-negra es precisamente la combinación de colores que tiene fácil perder vidas, porque hay muchas cartas que te hacen perder vidas si lo deseas, y luego hechizos de coste alto para aprovechar esto, ya que lo llevas, entonces, es como pagar 3 por un acelerador de maná para hechizos potentes, creo que no es injugable esta carta, creo que podría llegar a ver el juego en estándar, Rubí, rastreadora temeraria, por 2 es un 1-2 prisa, explorador y humano, siempre que Rubí, rastreadora temeraria, ataque, mientras controlas otra criatura que tenga fuerza a 4 o más, ella misma no vale, Rubí obtiene más 2-2 hasta el final del turno, vale, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una carta que por 2 es un 1-2 prisa, según la juega se puede atacar, pero no es eso lo que me da la atención, es la parte final del texto, esta carta es muy buena, esta carta se va a jugar seguro, si hay mazos rojos-verdes van a querer jugar Rubí y rastreadora, el problema es que ahora mismo no hay mazos rojos-verdes en estándar, pero, pensad que es una criatura que por 2 genera maná, en días previos, de hecho ayer, en el color verde, comenté varias ocasiones, en estándar, casi siempre, todas las cartas de coste 2 que generan maná se han jugado, y esta es una carta de coste 2 que genera maná, pero es mejor que todas ellas, ¿por qué? porque tiene prisa, el mismo turno que la juegas, ya puedes girarla y generar el maná, lo cual es casi único, casi único, vale, aprovecharla ya el mismo turno que la juegas, y además, si tienes otra criatura que tenga, otra, no vale ella misma, otra criatura, ah, no dice, no, sí, sí vale ella misma, lo he leído mal antes, perdóname, si tienes alguna criatura que tenga fuerza 4 o más, ella misma cuenta, o sea, si la dopas, le das más 3 de ataque y pega 4, gana un más 2, más 2 adicional al final del turno, cuando ataque, vale, entonces creo que es una carta bastante buena como carta agresiva, bastante buena como aceleración de maná, como acelerado de maná, y con muchas cosas positivas, porque además es humano, esta carta es muy, 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 muy buena, y va a ver juegos seguros, a mí me estrenaría muchísimo que no viese juego, por cierto, ayer os comenté, y en los días previos os comenté en varias ocasiones, que siempre que veis un dibujo de una criatura que lleve un arco, siempre, o casi siempre, el 99% a las veces, va a tener alcance, es decir, va a poder bloquear criaturas voladoras, esta de aquí lleva una ballesta, no es un arco, entonces, no tiene alcance, ¿será por eso? Debajo del vídeo, en los comentarios me lo decís, a ver si solamente funciona con arcos lo de que la criatura tenga alcance, y esto es una ballesta, aunque las ballestas en principio son casi lo mismo que un arco, ¿no? Sharae de los abismos paralizantes, por 4 es un 2-3, criatura legendaria, es hechicero y estritón, buenos tipos de criatura, cuando entra en juego, giras la criatura objetivo que controla un oponente, y le pones un contador de aturdimiento sobre ella, ahí está explicado lo que es el aturdimiento, y además, ya lo hemos explicado otros días previos, siempre que gires una o más criaturas interesadas que controlas tus oponentes, cosa que vas a hacer según juegues Sharae, robas una carta, esta balleda solo se dispara una vez por turno, vale, vamos a volver a decir lo mismo de antes, creo que es una carta que en estándar no es tan buena porque es un poquito circunstancial, el limitado es una bomba, esta carta es buenísima, además la combinación azul-blanca de colores es justo la combinación que más facilidad tiene para girar criaturas del oponente, y me diréis, o diré yo, y espero no equivocarme, para commander es buena, ¿no? o para Brawl en estándar, a ver, Brawl es el commander pero para estándar, Brawl es el commander que tenemos en Magic Arena, si alguien de los que estáis viendo este vídeo jugáis Brawl, es una buena carta para Brawl, sí, ¿no? y para commander, a ver, quizás en commander hay comandantes más poderosos que este, por cierto, en commander los comandantes son criaturas legendarias, ¿de acuerdo? bueno, pues por si alguien no lo sabía, entonces, como digo, me parece que es una carta que para estándar se queda un poquito a medias, para limitado me parece muy buena y para commander es buena, ¿no? supongo, o para Brawl al menos, es que el permá de commander, commander supongo que es un formato muy exigente en cuanto al poder de nivel de las cartas, al nivel de poder de las cartas, perdón, porque como en commander se pueden jugar todas las colecciones de la historia de magic, luego tiene su lista de prohibidas, ¿vale? pero como en commander se pueden jugar todas las cartas de la historia de magic, o mejor dicho, todas las colecciones de la historia de magic, claro, pues tiene cartas buenísimas, ¿no? es muy difícil que una carta salga nueva y pueda jugarse en commander fácilmente, ¿no? bueno, vamos a seguir, somnófago cruel por dos es un asterisco asterisco, su fuerza y resistencia son iguales a las cartas de criatura que haya en todos los cementerios, muy fácilmente, un 5-5, un 8-8, un 10-10, un 12-12, ¿por qué? porque si el rival no lleva criaturas, no importa, si tú llevas montones de criaturas en tu mazo y el color negro precisamente es el color que más fácilmente puede tirar cartas de su biblioteca a su cementerio, ¿vale? y luego tiene además una aventura no poder despertarse por dos, conjuro, azul, el jugador objetivo muele cuatro cartas que te lo vas a hacer a ti mismo para llenarte tu cementerio, no... ¿cuál es el problema de esta carta? un problema típico que ya nos encontramos con una criatura blanca cuando empezamos el análisis de esta colección, un conejo que era igual, era asterisco asterisco y ganaba fuerza y existencia por cierta cosa, el problema de estas cartas es que al no tener evasión, ni arrolla, ni vuela, ni amenaza, ni nada, pues son realmente fáciles de interactuar con ellas a base de bloqueos y además hay muchísimos tokens en esta colección o muchas criaturas pequeñas que te las pueden bloquear fácilmente sin mucha preocupación, entonces es una carta que no está mal del todo, pero va a ser difícil, yo creo en mi opinión, que encuentre un mazo que realmente abuse de ella o la aprovecho o la quiera jugar realmente, ¿no? Pero, a ver, no es imposible porque tiene buenas partes, tiene una parte de aventura que es interesante para llenar tu cementerio y luego una parte de carta en sí que es la criatura que también está bastante bien porque puede ser muy grande. Sir Armond, la Redentora, por 5 es un 4-4 caballero y humano que cuando entra en juego creas una ficha de papel de monstruo, ¿vale? Hemos visto, es la primera vez que vemos una ficha de papel en todas las cartas multicolores y estamos llegando ya al final, puede ser, ¿sabes? Bueno, pues creas una ficha de papel de monstruo anexada a otra criatura objetivo, a ella misma no puede hacerse objetivo, ¿vale? De modo que si no tienes otra criatura pierdes la habilidad. ¿Qué es una ficha de papel de monstruo? Es un encantamiento aura que encanta a otra criatura que además si tenía alguna ficha de papel ya sobre ella la tendrás que poner en el cementerio y esa criatura gana más uno, más uno y arrollar. Es muy bueno, ¿vale? Más uno, más uno y arrollar está muy bien. Las criaturas encantadas que controlas obtienen más uno, más uno lo cual está muy bien porque precisamente tú ya estás poniendo un aura que es un encantamiento una ficha de papel que es un encantamiento sobre una criatura de modo que en un mazo adecuado pues puede hacer bastante grandes tus criaturas. El problema para estándar generalmente las cartas de este efecto las cartas con estos efectos de más uno, más uno a todas tus criaturas o algo del estilo suelen ser de costes bajos de coste dos o tres como mucho. Coste cinco es un poquito pesado un poquito lento para que sea buena para estándar yo creo. En limitado es una bomba, ¿eh? Esta carta poco común la vais a encontrar mucho en limitado si os sale intentad forzar verde-blanco porque va a ganar la partida prácticamente ya sola. Obviamente si tenéis bastantes auras o encantamientos bueno auras que encanten a criaturas que tú controles porque por cinco es un 4-4 con dos muy buenas habilidades para limitado en cambio como digo para construido es una carta que quizás no es mala del todo para construido si al final existe un mazo que lleve muchas criaturas que ponga muchas auras muchas fichas de papel y dices bueno coste cinco y a tope de curva tu coste más alto la 4-4 que da más uno más uno adicional a todas tus criaturas encantadas y además encanta a una de tus criaturas con un más uno más uno y uno a real que son muy interesantes pero me sorprendería mucho que llegase a ver el juego en estándar una carta de este estilo por quizás un coste un poquito alto para su efecto. Talion regente amable por cuatro es un 3-4 que vuela noble y hada que cuando entra en juego eliges un número de entre uno y diez y siempre que un oponente lance un hechizo con ese coste en particular con esa fuerza en particular o esa resistencia en particular ese jugador pierde dos vidas y tú robas una carta pero es una carta que puede ser bastante potente quizás el mazo de hadas no está deseando jugar a Talion regente amable por lo que os he dicho ya tantas veces las hadas requieren o piden o ser un coste bajo para jugarlas en cualquier momento de la partida sin girar todo tu mana para poder quedarte abierto de mana para poder tirar un contra hechizo o tener destello para poder jugarlas cuando tú quieras y pillar por sorpresa al rival y esta no tiene ninguna de esas dos cosas no tiene ni el coste bajo ni el destello pero creo que a cambio es una carta jugable en mazos casi de todo tipo mazos agresivos azules negros mazos mid range o mazos incluso de control que diréis ah pero es que esto es muy circunstancial es que creo que no es tan circunstancial si tú sabes jugar tu mazo y sabes el mazo que lleva el oponente y entiendes el juego puede que robes unas poquitas cartas y que el rival pierda unas poquitas vidas por esta carta creo que esta carta es mejor de lo que podéis pensar a primera vista o de lo que mucha gente pueda pensar a primera vista y no me sorprendería nada que viese algo de juego en estándar mazos ya digo mid range de control agresivos creo que es una carta decente luego veremos a lo mejor estoy yo pensando que es mejor de lo que realmente es porque a lo mejor luego te pones a jugar y resulta que dices nombro el número 2 y resulta que el rival puede evitarlo fácilmente o puede jugar en torno a ello muy fácilmente pero yo creo que hay ciertos mazos a los que puedes realmente frustrar bastante con esa carta totentanz flautista del enjambre por 3 es un 2-3 bardo brujo humano muchos tipos de criatura siempre que entren siempre que totentaz flautista del enjambre u otra criatura que no sea ficha que controlas muera creas una ficha de rata 1-1 vale que es el flautista de hammering pero para ratas no pero del enjambre de ratas a ver las ratas no son enjambres serán manadas supongo o lo que sea no creo que haya nombre para eso en particular o si tienen nombre ya sabéis bueno no me enrollo más va entonces cuando él muera o cualquier otra criatura que controles muera pones una rata 1-1 obviamente es una carta con un potencial muy grande para mazos de tipo sacrificio sacrificas tus bichos y encima ponen más bichos genial pagas 2 la rata atacante objetivo que controlas gana toque mortal hasta final de turno encima haces que tus ratas al atacar sean muy peligrosas para el rival y que no quiera bloquearlas fácilmente porque les puedes dar toque mortal creo que es una carta buena para mazos de sacrificio y perfectamente si existe un mazo de sacrificio competitivo en estándar esta carta verá juego y lógicamente el limitado de la carta es buena ah por cierto es infrecuente normalmente este tipo de cartas con un par de habilidades así fuertes esperas que sea rara o incluso mítica y además es legendaria y tiene tres tipos de criaturas o sea tiene tantas cosas que esperaba que fuese rara y ahora me he fijado que es poco común así que en limitado la vais a ver bastante mazos rojos negros va a funcionar muy bien mazos rojos negros en limitado y en construido creo que pasa el corte de estándar y que podría haber juego muy fácilmente troll más sacrafa unos por 4 es un pedazo de 4-4 troll que cuando entra en juego creas una ficha de papel de monstruo anexada a sí misma no exige por cierto en este caso si tenía otra ficha de papel quitársela llevarla al cementerio así que más uno más uno y arrollar o sea esto no es por 4-4-4 esto es por 4 un 5-5 arroya ya son palabras mayores ya es una carta que empieza a ser potente para ser jugable en estándar un 5-5 arroya por 4 de mana que además veo que tiene más habilidades y que además es un 2-1 porque son dos permanentes los que estás poniendo en juego la propia criatura y el aura y además sin ir más lejos hemos visto donde hemos visto sinergias de auras y de cosas muy recientemente hemos visto sinergias de auras no sé en qué momento hace muy poquito no veo ahora ninguno da igual pero hay muchas sinergias de auras si hace un momento hemos dicho por cada criatura encantada o no sé qué bueno esta por ejemplo si la armón es un normal ejemplo porque es verde blanco y la otra carta roja negra pero bueno me vale como ejemplo ya está las criaturas encantadas que controlas obtienen más uno más uno pues mira este es un ejemplo ya está pum ya sería un 6-6 si pudiese combinar esas colores en tu mazo pero bueno el caso que es una carta ojo potencial muy fuerte y luego además tiene otra habilidad todavía pagas uno sacrificas una aura anexada al troll masacra faunos que la tiene siempre obligatoriamente porque entra en o sea cuando entra en juego se la pones el troll masacra faunos lucha contra la criatura adjetivo que no controla si es una criatura que fuera a morir este turno en vez de eso además la exilias habilidad que es una pena solamente puedes activar como conjuro pero es una habilidad muy buena o sea tienes por 4 de mana un pedazo de 5-5 arrolla y que cuando quiera va a poder prácticamente seguro matar una criatura del rival esta carta es muy jugable ¿en qué clase de mazo? ese es el problema tendría que entrar en mazos rojos verdes o sea perdón rojos verdes negros verdes que ya es una combinación que ahora mismo en estándar no está brillando precisamente no es competitiva no se está jugando mazo rojo o sea mazo negro verde y y que además fuese mid range posiblemente ese mazo o agresivo mazo de control yo creo que no encajaría mucho en un mazo de control con negro verde porque hay otras opciones mejores si quieres matar que tú eres de rival o si quieres ganar la partida mejor que jugando bichos de este estilo para un mazo agresivo negro verde que es viable por cierto y mazo mid range también es viable a ver alguna vez te encuentras un mazo negro verde en estándar y no son malos del todo así que esta carta tiene un potencial muy interesante y además tienes la sinergia de auras fichas fichas arroyar es una carta me gusta mucho esta carta es muy muy buena y creo que acabará habiendo juego en algún mazo trojan no sé por qué algunos de estos nombres por ejemplo talion no han puesto talion que es con tilde en la o al traducirlo al español dirás ah porque es un nombre propio joder pues en colecciones previas los nombres propios los han traducido al español o esta nieves se llama la nieves de antes se llama nieves también en inglés podría buscarlo a veces se llama nieves en inglés ¿sabes lo que quiero decir? que hay algunas traducciones que me chirrían un poco en otras colecciones si traduce o sea es decir como que el criterio es muy cambiante en las traducciones de Magic supongo que porque lo están traduciendo equipos distintos y aquí lo mismo si se llama trojan en inglés pues en español podría haberlo llamado troyano o troya que sería el nombre propio traducido al español por ejemplo a veces traducen los nombres propios a veces no no critico la traducción me parece correcto dejarlo como trojan o me parece correcto traducirlo a trojano o a troya pero lo que no me parece correcto es que en cada colección cambies el criterio a la hora de las traducciones de nombres propios o de cosas del estilo o de traducciones de palabras de otros idiomas ¿no? por ejemplo hemos visto en el caso del latín que lo vimos recientemente que en pirexia todos eran uno que critiqué precisamente la traducción del latín que al español si lo tradujeron al femenino del latín pero en inglés no estaba en el femenino del latín y eso es una incongruencia en cuanto a la traducción o sigues un criterio o sigues otro pero no puedes ir cambiándolo en cada ocasión que lo escribes ¿no? bueno ya sabéis mis divagaciones lingüísticas por tres es un 1-3 explorador y vedalken agregas mana verde azul girándolo usas este mana solo para lanzar hechizos con valor de 5 o más o hechizos que tengan coste X en su coste no es un gran problema precisamente el color verde azul es el color que más destaca en cuanto a costes altos la combinación verde azul la simic es la combinación que más destaca en cuanto a costes altos y además si llevas un acelerador que da 2 de mana es precisamente para jugar cosas caras ¿no? entiendo y además también es el color que más destaca en cuanto a X y verde azul de hecho lo hemos visto ya en esta propia colección en una criatura que vimos hace un ratillo así que esta carta aunque es un acelerador tardío ya lo he dicho siempre los aceleradores buenos son los de coste 1 o como mucho coste 2 los aceleradores de coste 3 ya uff raro que vean juego pero alguna vez vean juego así que este este me parece suficientemente bueno dar 2 de mana en lugar de 1 ojo eso ya lo compensa es un poco limitante pero da igual generalmente no va a ser un gran impedimento el coste 5 o más y el coste X y luego puedes pagar un mana azul girarlo y robar y descartar encima tiene otra habilidad buena si no quieres sacar mana este turno con él pues robas descartas que es manipulación de biblioteca tiras cartas al cementero lo cual puede generar sinergias creo que este Trojan explorador con agallas es una carta bastante buena que pena que sea legendaria pero es una carta bastante buena y creo que va a haber juego en estándar seguro que hay algún mazo que lo va a querer aprovechar obviamente el limitado es otra bomba de carta muy buena por cierto es infrecuente si es poco común podría haber sido rara perfectamente o sea que el limitado la vais a ver bastante a menudo mazo verde azul se va a querer meter pinos de coste alto o cartas con el coste X en su coste y a correr y si no como mínimo como looter como robo descarto es bueno el limitado es bueno el efecto robar descartar ya le sacarás partido de alguna manera ya sea porque mejoras tus robos mejoras tu mano mejor dicho y porque sacas ventajas de cementerio venado de la tempestad por 4 es un 3-4 arrolla alce y elemental siempre que un hechizo de coste 5 más siempre que lances perdón un hechizo de coste 5 más le pones un contador más uno más uno obviamente esto es insuficiente para estándar por 4 solamente un 3-4 arrolla y si hemos estado hablando antes de cartas ¿qué pino hemos visto antes para estándar? que me ha parecido bueno por ejemplo este por 4 es un 5-5 arrolla es muy superior a la carta que acabamos de ver por ejemplo y hemos visto algún otro pino muy desproporcionado previamente de coste bajo para sus estadísticas ya no me acuerdo donde estaba me lo habré saltado supongo me lo habré saltado ardiendo hacia arriba pero hemos visto alguna criatura realmente muy grande para su coste me he ido muy hacia arriba no puede ser tan arriba me ha parecido que ha sido más reciente pero bueno da igual si vosotros sabéis a cual me refiero lo que pasa es que yo estoy con la cabeza ya que me explota de ver cartas como podéis imaginar llevo una serie esta semana durísima y pensando en todas ellas como digo entonces da la sensación de que esta carta está más pensada para formato limitado vamos a ver la parte de aventura de todas maneras antes examinar las nubes instantáneo azul de coste 2 robas 2 descartas 2 es un buen es un buen hechizo de robo robo 2 descartado ya sé que no da ventaja de cartas pero es instantáneo llena el cementerio mejoras la calidad de tu mano pero es una carta que en limitados me parece muy buena para limitado pero no es para construido víbora hirviente por 2 es un 2-1 víbora elemental tipo de criatura interesante siempre que un oponente lanza un hechizo de coste 3 o menos que son la mayoría de hechizos que se lanzan en una partida la íbora hace un punto de daño a ese jugador muy interesante esta habilidad para una carta roja que por 2 pegados que puede ser para un mazo agresivo y luego además tiene una parte de aventura azul cuesta 2 que es conjuro regresa el permanente objetivo que no se atierra a la mano de su propietario un efecto bouncer que es bastante interesante creo que esta carta puede dar el salto incluso a estándar que puede ser jugable para mazos rojos azules de tempo me parece decente la parte de conjuro la parte de aventura es buena si además el mazo tiene además sinergias de aventuras mejor todavía y luego la parte roja está bastante bien creo que es la parte decente de azul parte decente roja no es una carta poderosa en ninguno de sus dos efectos no os engañéis no es ni muy buena por esto ni muy buena por esto pero las dos partes o sea la parte de aventura y la parte normal son decentes para construir son jugables perfectamente y juntadas en un mazo rojo azul que pueda aprovechar un poquito la temática de aventura la hacen muy interesante seguramente acabe viendo juegos si es que al final hay un mazo de aventuras o algún mazo rojo azul de tempo o algo así acabará viendo juego Will hijo de la paz por tres es un 2-4 vigilancia por cierto nos hemos ido ya a una hora veintitrés minutos así que la parte final del análisis la parte de artefactos y tierras la veremos en el vídeo de mañana porque no voy a añadirlo ahora sería demasiado loco ya el vídeo Will hijo de la paz por tres es 2-4 vigilancia hechicero y humano buenos tipos de criatura estadísticas decentes 2-4 vigilancia por tres semanas está bien vale me vale pero lo importante es que tiene una habilidad adicional lo giras y entonces te cuesta X menos lanzar hechizos que sean blancos y o azules este turno es decir aceleración de mana donde X es la cantidad de vidas que ganaste este turno activa esta habilidad solo como un conjuro esta me parece que es quizás un poquito peor que la roja negra que vimos antes ah Will y Rowan son los hermanos Will y Rowan son hermanos es de lo que va la temática el lore creo de esta colección es de la batalla entre Will y Rowan que ya comenté en su momento que me parecía un error si ya en dominaria unida y bueno en la guerra de los hermanos mejor dicho metiste la guerra de Urza y Misra ya hiciste un lore de una guerra entre dos hermanos y al año siguiente me sacas que originales sois la guerra entre dos hermanos Will y Rowan no sabéis contar otra historia distinta Magic pones un poco las pilas con el lore lo he criticado siempre el lore de Magic siempre me ha parecido muy flojo muy poco maduro muy infantil y poco consistente y si os dais cuenta el lore además cambiante el lore de Magic ha pasado de estar 100% orientado a temática de planeswalkers a haber han quitado los planeswalkers de en medio del lore y se han centrado ahora ya sé que el lore es irrelevante para el juego y que a mí me importa un pimiento del lore y a la mayoría de vosotros también lo sé pero hay gente a la que le gusta mucho el lore los del lore criticadme decidme que estoy equivocado debajo del vídeo en los comentarios me lo decís que aquí estoy para recibir críticas por supuesto pero a mí con ignorancia absoluta sobre el tema del lore viéndolo muy superficialmente el juego o al menos el lore viéndolo muy por encima pero yo veo que el año pasado me contasteis la batalla entre dos hermanos y este año me estáis contando la batalla entre dos hermanos por favor contadme otra historia distinta ya sé que a mí me da igual el lore pero al menos me gusta ver la ambientación yo no voy a me importa un pimiento Willy Rowan y el culebrón que tengan entre ellos los culebrones son las telenovelas ¿se llaman telenovelas? en España siempre se llamaron culebrones no me preguntéis por qué a las telenovelas siempre hemos importado a España muchísimas siempre se han visto mucho las telenovelas mexicanas venezolanas de donde sea ahora creo que hay telenovelas o culebrones como llamamos aquí turcos muchos de esos creo en la televisión bueno pues me importan un pimiento las telenovelas los culebrones estos yo no veo no veo ese tipo no me gusta el salseo me da igual el salseo en general entonces me da igual la historia concreta lo que cuenten entre Urza y Misra o entre Willy Rowan pero cuando veo las cartas y cuando veo un juego sí percibo la ambientación general del juego y veo que el año pasado me diste una ambientación de una guerra entre dos hermanos ahí acaba mi conocimiento del lore y este año me das una ambientación que aporta algo al juego también la ambientación el lore del sabor que tiene y este año me cuentas el mismo lore la misma aventura o la misma esencia yo percibo eso diréis no porque los matices son muy distintos porque es una guerra yo percibo eso y mucha gente percibirá lo mismo y creo que está mal bueno volviendo al tema esta carta me parece que es mucho peor porque en un mazo azul blanco parece que humano de criaturas y tal también es difícil ganar vidas reduces costes en un mazo que una combinación de colores seguramente de criaturas en la cual los costes no suelen ser tan altos y lo vas a aprovechar mucho menos y luego además solo es un 2-4 vigilancia a nivel ofensivo es mucho más pequeño que la otra que pegaba de 4 y tenía amenaza esta es mucho más defensiva y la otra era mucho más ofensiva me pareció mejor que o sea will va a perder la guerra vale will es mucho peor que rowan era rowan no no me estoy equivocando donde estaba aquí rowan hija de la guerra son hermana y hermano o al menos eso parece o eso creo y llegamos a la última carta de las multicolores se ha hecho muy largo una hora y media llena regente de diente rojo por 4 es un 4-4 noble elfo criatura legendaria rara sin más habilidades salvo esta que tiene un pedazo de las habilidades con más texto habilidad en párrafo quiero decir pagas 2 la giras eliges un encantamiento objetivo que tú controlas y que no tiene el mismo nombre que otro permanente que si controles creas una ficha es para que no puedas crear múltiples copias de ese mismo encantamiento por eso lo hacen ya lo he visto antes en otra carta algo parecido creas una ficha que es una copia de ese encantamiento excepto que no es legendario si es que lo era si la ficha es un aura enderezas a llena wow iba a deciros que la carta me estaba pareciendo mala pero cuidado porque si se endereza puedes volver a activarla y volver a disparar su habilidad si la ficha es un aura o era un aura cuando activaste la habilidad es que esto o es un aura cuando se resuelve puede ser por eso lo han puesto en presente llena regente de diente rojo y luego adivinas 2 activa esto solo a velocidad de conjuro es cierto que el ser a velocidad de conjuro a leer hasta un poquito de interés pero el hecho de poder enderezarse la hace muy interesante muy buena si tienes varios encantamientos preferiblemente auras puedes encantar tierras por cierto y no porque si encantas criaturas y te las matan pues ya llena no vale para nada vale pues busca auras que encanten tierras que son mucho más difíciles de romper o de interactuar con ellas o permanentes artefactos que puedas ponerle auras también no es factible también no es imposible esta llena creo que es bastante interesante la enderezas vuelves a disparar la habilidad vuelves a copiar el aura otra aura mejor dicho la vuelves a enderezar adivinas 2 cada vez creo que no es valer del todo creo que creo que no es imposible crear un mazo que lleve una llena o 2 en su listado y que pueda llegar a aprovecharla de alguna manera con habilidades de entrar en juego de auras también o algo por el estilo no me disgusta la carta no me parece tan mala y el limitado mira el limitado como mínimo por 4 es un 4-4 que ya la hace jugable y si además tienes unas poquitas auras la hace muy jugable en tu mazo o encantamientos también te copia un encantamiento tampoco es mala para el limitado puedes hacer un 2x1 copiando un encantamiento para construirlo como digo es un poquito más floja requiere un mazo muy específico un mazo que seguramente nunca llega a ser competitivo ni bueno pero no me parece mala del todo me parece que tiene una pequeña posibilidad para montar un Bmedec en torno a ella o muy residualmente incluso algún mazo competitivo nunca se sabe así que bueno aquí terminamos el multicolor una hora y media se me ha ido de las manos mañana ya terminaremos el análisis veremos las cartas de artefacto y las tierras así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias!